Buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia, pero principalmente darle las gracias a Yolanda por dedicarnos su tiempo y la verdad siempre no decirnos que no y apoyarnos en este proyecto de la Escuela de Verano. Bueno, Yolanda es psicóloga, trabaja actualmente como investigadora y técnica de incidencias sobre la deuda en Eurodad, la Red Europea de Deuda y Desarrollo. También tiene más de 20 años de experiencia como activista, investigadora, consultora en ámbito de deuda, auditoría, políticas públicas y feminismo. También trabajó 10 años de observatorio de la deuda de globalización y forma parte de la plataforma de auditoría y de ciudadanía de la deuda. Y nada, a ver si ahora le damos paso y seguro que nos contará algo súper interesante sobre la pandemia. Muchísimas gracias, Yolanda. Vale, muchas gracias, buenos días a todas y a todos. La verdad es que nunca os digo que no, pero me encantaría que fuese, os diría que sí con muchas ganas cuando sea presencial otra vez. A ver si conseguimos matar al bicho y volvernos a encontrar pronto. Yo hoy os voy a hablar de deuda, de deuda en tiempos de pandemia, como dice el título de la sesión. Os voy a hablar sobre todo de deuda en los países del sur, que es el tema que estoy trabajando ahora, pero no estoy trabajando ahora, sino porque realmente pienso que es donde tendríamos que estar poniendo un foco que no se está poniendo, porque es donde se puede generar una 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 gravísima crisis humanitaria por el simple hecho de no poner ese foco. Pero antes de entrar en en el tema, sí que me gustaría hacer como una introducción en temas de deuda, porque a veces es un poco complejo. Yo recuerdo creo que fue hace dos años que hicimos la sesión presidencial y tuve que decir como dos pasos atrás, porque había toda una serie como de conceptos que igual no se entendían mucho. Entonces me disculparéis si esto voy a compartir la pantalla, si esto es como demasiado básico, pero pero creo que es necesario como para ponernos todas al mismo al mismo nivel. Me interrumpí si hay algo que no se entiende, si no se ve, si no se me oye. Me echo como un índice. Eso no, los primeros temas eran un poco de qué hablamos cuando hablamos de deuda, a quién debemos, a quién se debe, cómo ha evolucionado esa esa deuda tanto en el norte como en el sur, en los países ricos como los países empobrecidos y esos conceptos básicos para luego entrar más en por qué esto es importante ahora, por qué es clave para los derechos humanos, qué ha pasado con con la pandemia y a ver si llegamos a qué soluciones, qué soluciones han puesto los que mandan, digamos, el FMI, el G20 sobre la mesa y cuáles nos gustaría a nosotras ver, ¿no? Para empezar con la deuda. Este esquema me parece como muy sencillo para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de deuda, ¿no? Estamos hablando tanto de deuda pública como privada. La deuda privada es la deuda que tienen las familias, que tienen las empresas, las empresas no financieras, pero también la deuda que tienen las empresas financieras, que son básicamente los bancos, los fondos de inversión. Eso sería la deuda privada, ¿no? Luego está la deuda soberana, que es donde yo me centraré hoy, que es la deuda pública. Esa deuda pública, la deuda del sector público, perdonad porque esto es una traducción y a veces se me colan cosas en inglés que no he acabado de traducir. Esa deuda pública del sector público es tanto la deuda del gobierno, sea el gobierno central, es decir, el gobierno de Sánchez en este caso, los regionales, las comunidades autónomas, los locales, los municipios tienen deuda, la seguridad social tiene deuda, pero las empresas públicas también tienen deuda, ¿no? Tanto las no financieras como las financieras, como por ejemplo el Banco Central, ¿no? Y luego hay una deuda mixta, que podríamos decir, que es deuda privada, deuda que han adquirido las empresas privadas, pero que está públicamente garantizada. Entonces, la ponemos dentro del colorcito de deuda pública o de deuda soberana, porque realmente es una deuda que en muchas ocasiones acaba siendo acaba siendo pública. Eso es porque en muchas ocasiones el sector privado no quiere arriesgarse a ciertas cosas, le reclama esas garantías al sector público, que es quien acaba pagando el pato, ¿no? Tendréis, por ejemplo, presente el caso del Castor, una de las aventuras de nuestro amigo Florentino Pérez, que como tiene una garantía pública, la hemos acabado pagando entre todos y todas, ¿no? Ese tipo de deuda, digamos, también cuenta, ¿no? De esta deuda pública y privada, ¿cómo estamos hoy, no? Los últimos datos que yo tengo, que son de final de 2020, pues la mayor parte es privada. El 70% de la deuda a nivel global, a nivel del mundo, es privada, ¿no? Principalmente de empresas no financieras, también de familias y del sector financiero. Ahora, si lo cogemos por cada uno de los bloques, la deuda pública también es muy importante, ¿no? Un tercio de la deuda global es deuda pública, incluyendo esa deuda públicamente garantizada, ¿no? ¿Qué ha pasado un poco con la pandemia? Pues que ha seguido creciendo esa deuda. Igual leeréis, igual os sonará que la pandemia va a traer una crisis de deuda. En realidad, la crisis de deuda ya estaba ahí antes de la pandemia, ¿no? Recuerdo precisamente esa clase que hicimos en 2019, en verano de 2019, y mi tesis era precisamente esa, ¿no? Explicar cómo estaba aumentando de forma muy importante la deuda, tanto privada como pública, tanto en los países del sur como en los países del norte, tanto en economías emergentes como en economías ya avanzadas. Es decir, por primera vez en muchas décadas, la deuda estaba aumentando en todos los ámbitos, ¿no? En crisis anteriores, pues por ejemplo, en la crisis de 2008, la deuda sobre todo aumentó en Europa y en Estados Unidos, empezó como una crisis de deuda privada que luego derivó en una crisis de deuda pública porque se rescató a los privados, ¿no? En la crisis de los años 90 era sobre todo una crisis de deuda pública en los países del sur, pero no tanto en los países del norte, ¿no? En esta ocasión, estábamos pre-Covid, digamos, en un escenario en que estaba aumentando todos los tipos de deuda. Y claro, con eso llega la Covid y esa deuda se multiplica, ¿no? Ha aumentado en 24 billones, billones españoles, no ingleses, o sea, millones de millones de dólares en 2020, que es una cuarta parte del aumento de la última década, es decir, en un solo año ha aumentado una cuarta parte de lo que ha aumentado toda esa década que ya estaba habiendo un aumento histórico de la deuda, ¿no? Bueno, ese es el mensaje. Tenemos una bomba de relojería encima, ¿no? Que es esa deuda, tanto público como privada, que viene aumentando antes de la pandemia, pero que la pandemia ha disparado de alguna manera, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco cuando miramos la deuda? Nosotros, la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, desde Eurodat, desde el Observatorio de la Deuda, las organizaciones que trabajamos deuda, generalmente nos focalizamos en la deuda pública. La deuda pública porque es la que genera unos impactos más directos en los derechos de las personas, en los derechos humanos, porque esa deuda lo que hace es capturar recursos que podrían ir destinados a servicios públicos. Y en lugar de estar destinados a pagar servicios públicos y a invertir en la economía y a invertir en las personas, se dedican a pagar a los acreedores, ¿no? Pero es importante reconocer estos riesgos de la deuda corporativa, de la deuda privada. En España lo sabemos no mejor que nadie porque eso ha pasado en todas las partes del mundo, pero lo sabemos muy bien cómo una crisis de deuda pública, como la crisis del 2008, deriva en una crisis de deuda privada porque se rescata a los privados, ¿no? Porque se rescata en este caso, en nuestro caso, a la banca, ¿no? Y eso hizo aumentar aún más el peso de la deuda pública. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que no solo cuando hay rescates eso es así, cuando hay rescates evidentes, ¿no? Hay un trabajo del propio FMI, o sea, que no es así como un agente de izquierdas súper hippie, sino es el propio FMI, el sistema avisa que ese exceso de deuda privada se convierte de forma sistemática en deuda pública a través de pequeñas ayudas, perdona, respuestas anticíclicas de los gobiernos que intentan ayudar a desendeudar al sector privado, es decir, que hay ese traspaso de deuda privada en deuda pública. Es decir, tenemos que tener un ojo en cómo evoluciona la deuda privada, pero en realidad acabamos focalizándonos sobre todo en la deuda pública, ¿no? Los datos de deuda, digamos, no siempre llegan hasta la última fecha disponible, pero sí que quería enseñaros, aunque solo hasta 2016, esta evolución más histórica, ¿no? Desde 1950, 2050, para que veáis cómo aumentando a nivel global, sobre todo la deuda privada, es decir, la deuda pública ha tenido momentos de mucho aumento en los años 80 y 90, con la crisis de la deuda en los países del sur y países que se llaman emergentes, ¿no? Países de renta media, sobre todo en América Latina, también en Asia, en el sudeste asiático, pero cómo a partir de la crisis de 2008, sobre todo, aumenta enormemente a nivel global la deuda privada, ¿no? Esto es consecuencia del proceso de financiarización de la economía, ¿no? Cómo cada vez más la economía se mueve a nivel global a través de los flujos financieros y cómo ese endeudamiento privado es uno de los motores del supuesto crecimiento económico, que yo pongo mucho, muy en duda que sea crecimiento en cuanto positivo, ¿no? Se va acumulando indicadores macroeconómicos, pero en realidad lo que hacemos es gastarnos el planeta e incrementar las vulnerables también económicas de las diferentes economías, ¿no? Os decía, ¿no? ¿Por qué nos focalizamos en la deuda pública y en la privada? Bueno, este es un gráfico que muestra la deuda privada en el norte y en el sur y vemos como la mayor parte de deuda privada en realidad está en los países del norte. Por lo tanto, si miramos qué está pasando en los países más empobrecidos, que es lo que yo tengo interés de compartir hoy con vosotros y lo que últimamente estoy mirando más, pues realmente hay deuda privada, pero lo más importante es la deuda pública también, ¿no? Es otra de las razones, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar en el foco, ¿no? Esa deuda pública, esa deuda soberana que se llama, el nombre podéis utilizar cualquiera de los dos, ¿cómo se compone? Y de alguna manera esa composición es a quién debemos, ¿no? Primero, la primera gráfica era quién debe y esto es a quién debemos. Se divide en doméstica y externa, la deuda externa es la que se debe a creadores teóricamente en el exterior de nuestra economía, extranjeros y la doméstica a internos. Eso cada vez es más difuso porque, por ejemplo, la deuda doméstica, que son, por ejemplo, bonos del tesoro que emite el gobierno español y que compran bancos, esos bancos en muchas ocasiones, sus accionistas son extranjeros, venden esos fondos de inversión a extranjeros, entonces esa deuda doméstica acaba siendo extranjera o compran bonistas, es decir, luego hablaré del tema este de los bonistas, ¿eh? Tenedores de bonos locales, pero los venden fuera en mercados secundarios, por lo tanto, acaba siendo también externa, pero se contabiliza como doméstica porque se ha emitido, ¿no? El primer destino cuando se hizo esa deuda es local y, como digo, cada vez esto es más difuso. Pero es importante porque normalmente la deuda doméstica o local se emite en la moneda local, en nuestro caso es el euro, que es una moneda internacional, pero en el caso de los países del sur eso es muy importante porque la deuda externa generalmente se emite en dólares, a veces en euros, a veces en yenes, pero se emite en deuda extranjera, perdón, en moneda extranjera. Eso quiere decir que para pagarla hay que tener esa moneda y eso quiere decir que, por ejemplo, pues si Zambia tiene una deuda en dólares y por una crisis económica interna o por una crisis generada por la COVID o lo que sea, se devalúa su moneda, necesita mucho más recursos para poder pagar esa deuda en dólares, ¿no? Entonces, este es un factor bastante importante, el tema de en qué moneda se emite la deuda, ¿no? Y una de las cosas que se está mirando en los países del sur es, desde instituciones, digamos, de carácter neoliberal, pero que a veces vira por los intereses de esos países, es desarrollar los mercados de deuda interna en el sentido de mercados de deuda en moneda local, aunque los inversores en esa deuda puedan ser extranjeros, ¿no? Por eso este esquema cada vez está más liado de alguna manera. Bueno, dentro de esa deuda externa hablamos de tres tipos de deuda, la deuda bilateral, la deuda multilateral y la deuda a creadores privados, ¿no? La deuda bilateral es la que se debe a otros gobiernos. El gobierno de España puede prestar y presta a gobiernos del sur y eso formaría parte de la deuda bilateral del Club de París, porque España está dentro del Club de París. El Club de París son básicamente los países de la OCDE que se unen en un club para renegociar juntos cualquier renegociación de deuda, ¿no? Argentina está ahora intentando renegociar su deuda con sus acreedores y con quien habla es con el Club de París. Y en el Club de París, pues se sientan España, se sienta Francia, se sienta Estados Unidos, se sienta Japón, se sienta Italia, ¿no? Los diferentes bilaterales. Y luego hay acreedores bilaterales, países que han incrementado sus préstamos a los países del sur en los últimos años y que no están en el Club de París, principalmente China. No solamente China, también Arabia Saudita, Kuwait, la India, Brasil, ¿no? Hay toda una serie de estos países que no son del Club de París que cada vez son más importantes como acreedores, ¿no? Entonces, esa coordinación entre acreedores cada vez es más compleja también. Luego está la deuda multilateral, la que se debe al Banco Mundial, otros bancos de desarrollo, al Fondo Monetario Internacional y la deuda que se debe al sector privado. Nuevamente los bonistas, ¿no? Los tenedores de bonos. Luego hablo un poco de esto. A bancos, otros acreedores. Luego entro un poco en este mundo porque es bastante curioso, ¿no? Espero que se entienda. Perdón, ¿os acordaréis? Perdón, a ver, mira. Esta es la deuda privada en el norte y el sur. Se ve clara la diferencia como la deuda privada es más importante la del norte que la del sur. Pero en cuanto vamos a la deuda pública, sigue siendo la deuda de los países más ricos más grande, pero la deuda de los países empobrecidos pública también es muy importante, ¿no? Ahí es donde hay un problema que tenemos que abordar, ¿no? ¿Cómo se divide esa deuda soberana en el sur global? Y ahora ya entro en el sur global. Países en desarrollo, como les queráis llamar. Países empobrecidos. Intentar no llamarles en desarrollo ni del tercer mundo. Pero en cualquier caso, estos datos son de países de renta baja y media. Es la división que hace el Banco Mundial para darnos los datos. Y este es el grupo de países. Y hemos extraído de ahí China. China no está en este gráfico, que es un país de renta media, porque su población es muy elevada. Entonces, la renta per cápita entra dentro de la clasificación de renta media, pero lo hemos extraído porque realmente te tarota todos los gráficos, ¿no? Bueno, pues como veis, la mayor parte es deuda a acreedores privados. Deuda pública a acreedores privados. Tanto bancos y otros acreedores, como sobre todo lo que aquí pone bondholders, que son tenedores de bonos. Los países del sur, especialmente Latinoamérica, este asiático, sudeste asiático, pero crecientemente también África y el sur de Asia, en la última década especialmente, han aumentado sus emisiones de deuda en los mercados financieros. Esto es cuando un país necesita recursos para cubrir sus inversiones o para cubrir sus déficits, puede hacer varias cosas. Puede pedir un préstamo a un banco, eso se hace cada vez menos. Los bancos básicamente prestan para proyectos concretos, ¿no? Puede pedir un préstamo al FMI, eso se hace también, se hacía cada vez menos porque el FMI pone condiciones a sus préstamos. El Banco Mundial solo da préstamos para proyectos también, tampoco es dinero así como para cubrir déficit o para gastos en general, ¿no? Entonces lo que puede hacer es emitir deuda, es emitir un bono de deuda en los mercados financieros a través de normalmente un banco o un gran fondo de inversión que lo vende a fondos de inversión globales. Luego os enseñaré un poco cuál es el panorama de esos fondos de inversión globales, ¿no? Y el tipo de interés pues lo marcan las agencias de rating, las agencias de calificación de riesgo, como pasó en España en el 2011, ¿no? Que dependíamos de la prima de riesgo y como pasó en Argentina en las diferentes crisis, como ha pasado en América Latina y pensando ahora en países africanos, en países asiáticos. Es que la mayor parte de recursos que llegan en forma de endeudamiento vienen de esos mercados financieros. Eso ha seguido aumentando incluso en 2020, que parecería que todo se paró, pues no. En los mercados financieros no se pararon y tampoco se pararon hacia los países de esos, ¿no? La región que está más endeudada en cifras absolutas, en millones, miles de millones de dólares, es América Latina y el Caribe, seguida por Asia del Este y Pacífico y como veis, pues África Subsahariana o el norte de África y Oriente Medio son los que tienen relativamente menor cantidad de deuda, pero son las regiones donde esa deuda es más importante respecto al PIB, respecto a la capacidad de pago. Eso quiere decir que aunque tengan menos millones de stock de deuda, tienen más dificultades de hacer frente a esa deuda. Y últimamente nos estamos centrando mucho en cuál es la situación en África Subsahariana, igual en Centroamérica, en el Caribe, luego hablaré un poco del tema del Caribe. Vamos a algunos conceptos y acabo la parte esta más explicativa, ¿vale? El primero sería distinguir entre stock de deuda y servicio de la deuda, ¿no? La gráfica anterior es el stock, lo que debemos, ¿no? Aquí estamos hablando de billions en inglés, por lo tanto, de casi, bueno, de más de 2,5 trillones españoles de stock, lo que se debe de los países del sur. El servicio de la deuda es lo que se paga, lo que se paga cada mes, lo que se paga cada año, incluye las amortizaciones, ¿no? Lo que devuelves más los intereses, ¿no? El stock de la deuda normalmente se expresa como cantidad absoluta, pero sobre todo lo veréis expresado como porcentaje del PIB. Es un indicador muy controvertido, porque, como sabéis, el PIB, primero, no lo cuenta todo. Por ejemplo, no cuenta el valor en la economía de los trabajos de cuidados no remunerados, pero bueno, eso sería toda otra historia. Pero además el PIB es muy variable a factores exógenos, como por ejemplo la propia COVID, ¿no? Y entonces no nos explica mucho de lo que realmente está pasando con la deuda. A veces se explica lo que está pasando con el PIB, ¿no? Ese indicador. Y luego está el servicio de la deuda, que se puede valorar en función de, también en valor absoluto, pero sobre todo en relación a las exportaciones. O un dato que a nosotros nos gusta mucho, que es el servicio de la deuda respecto a los ingresos del gobierno. Ese es un indicador que, crecientemente, vamos utilizando las organizaciones de la sociedad civil, que ha empezado a utilizar el FMI, también últimamente, que indica cuánto esfuerzo de lo que ingresa al gobierno está destinado no a inversiones propias de la política pública, sino a pagar la deuda. Bueno, esto es la evolución del servicio de la deuda y, como veréis, también ha crecido mucho en los últimos años a nivel absoluto. Bueno, tenía otra de esto. Esperad, ¿eh? Un segundo. No estoy avanzando mucho, pero aquí. Y esto es el servicio de la deuda respecto a ingresos. Esto es la previsión que había en 2020. Como veréis, hay ese crecimiento en 2020 de la cantidad de ingresos que se destinan a pagar el servicio de la deuda. Y esto son datos de prepandemia. Son países del sur, digamos, viendo qué parte de los ingresos gubernamentales se destinan a pagar el servicio de la deuda. Y hay países como el Líbano, como Jamaica, como Angola, Sri Lanka, Ucraina, pero también otros como Gambia, Montenegro, ¿no? Que se estima que por encima del 20%, ¿no? Sí, claro, si una cuarta parte de tus ingresos la destinas a pagar la deuda, pues ya estás en situación un poco problemática. Pero como veréis, hay casos que están por encima del 40% y del 30%. Destinar el 30% de tus ingresos a pagar la deuda es una locura. O sea, no te deja margen, digamos, porque una parte muy importante son gastos estructurales, ¿no? Los propios funcionarios del gobierno y por lo tanto no te deja margen para invertir en las cosas que tienes que invertir. Salud, sanidad, educación, cambio climático, carreteras, lo que haga falta, ¿no? Perdón, vuelvo atrás porque me parecía interesante aquí. ¿Se entiende? Estoy muy bien, estoy rápida. Yo veo a Luis y me va diciendo que sí. Si hay comentarios en el chat también lo veré. Os decía antes, ¿no? Lo que sobre todo ha crecido en los últimos años han sido los préstamos privados. Los préstamos, no los préstamos sino las emisiones de bonos. ¿Por qué ha sido eso? Pues por varias razones, pero sobre todo porque el negocio de la deuda en Europa y en Estados Unidos ha dejado de ser negocio. Como las políticas del Banco Central Europeo y del Tesoro Norteamericano han sido subvencionar la deuda y mantener los tipos de interés muy bajos, claro, los fondos de inversión y los especuladores, los inversores, pues no les interesa mucho comprar o invertir todo su dinero en una deuda que devuelve un 0, un 0,1, un 0,2 de interés. Entonces han ido a mercados donde se paga más. Esos mercados son países del sur sobre todo. Mientras aquí estamos pagando para la deuda pública incluso intereses negativos, que es algo que a mí me explota la cabeza, no acabo de entenderlo. Puedo intentar explicarlo, pero no lo acabo de entender. Pero sobre todo intereses muy bajos, rozando el 0, 0,1 en países africanos están pagando un 9, un 10% de interés por la deuda pública en esos mercados financieros. Entonces, claro, a BlackRock le interesa mucho prestar África. Entonces ha fluido los recursos hacia América Latina, hacia África subsahariana y hacia Asia. Fondos de inversión, fondos de pensiones han invertido en esos bonos a altos tipos de interés. Entonces, cuando la situación de esos países se complica y aumenta el riesgo de que no paguen esos bonos, esos bonos se pueden vender, se pueden revender en mercados secundarios, como si fuera un mercadillo de deuda. El tipo de interés al que se vende o el coste al que se vende normalmente es más bajo del que lo ha vendido el gobierno. De manera que, bueno, el coste de esa deuda en los mercados secundarios nos da una imagen de cómo está yendo, digamos, la economía de esos países, de si los mercados le ven más riesgo o menos riesgo, de si ese país podrá refinanciar o no podrá refinanciar su deuda. Decía antes que cada vez hay menos préstamos de bancos, es un 11% del total de la deuda en los países de renta baja y media, pero sobre todo en este caso hay préstamos sindicados que se llaman. Son préstamos donde varios bancos se unen para hacer un préstamo para, por ejemplo, un gran proyecto de inversión. Una gran empresa hidroeléctrica, un proyecto de explotación de gas, un proyecto de carreteras, un proyecto de puerto, de aeropuerto. Para esos grandes préstamos, normalmente no es un solo banco que presta, sino que es una sindicación de bancos y entidades financieras que dan ese préstamo. Y luego hay otros privados, otros agentes privados que también prestan. Uno de los interesantes, y luego, bueno, lo puedo explicar ahora, son los commodity traders, los comerciantes de materias primeras, como Glencore, por ejemplo, que lo que hace es comprar petróleo. Presta a un país, como Chad, es un caso real, ¿no? Glencore presta a Chad para que pueda explotar su petróleo y cobra esa deuda en una parte en dinero y otra parte en los beneficios del petróleo. Perdón, y otra parte en petróleo. Esos préstamos son bastante peligrosos porque están garantizados por los recursos naturales. De manera que si Chad, como está pasando ahora, tiene dificultades económicas, porque el precio del petróleo cayó mucho el año pasado y se encuentra en una situación también políticamente interna muy complicada y no puede pagar esa deuda, lo que tiene Glencore es un contrato que dice, bueno, pues no pasa nada, todo el petróleo que saques es para mí. Entonces, digamos, es un tipo de contrato creciente en los países del sur, sobre todo en los países más exportadores de materias primas. Lo hacen estos agentes, digamos, commodity traders. También lo hacen algunos países, como China. China, China da muchos préstamos vinculados a la explotación de recursos naturales. Y bueno, antes ya os he explicado un poco el rol de los prestamistas públicos. Entramos en el tema de los tenedores de bonos. ¿Quiénes son esos inversores que cuando un país del sur especialmente emite deuda en los mercados financieros, ¿quién compra esos bonos? Un compañero mío, Daniel Munevar, ha hecho ahora hace menos de un mes un estudio sobre quién es esta gente. Estos datos normalmente no están accesibles. Nos cuesta mucho saber quiénes son. De hecho, cuando la crisis aquí en España le dábamos vueltas y no había manera. Hay una manera de saber quiénes son esos tenedores de bonos, que es pagar. Bloomberg y Reuters tienen una cosa que se llaman terminales, que es lo que utilizan los brokers, que es lo que utilizan los inversores para navegar en información, digamos, sobre esos mercados financieros. Acceder a una de esas terminales cuesta bastante dinero. Cuesta entre 20, 30, 40 mil euros al año según el tipo de información al que quieras acceder. Bueno, nosotros conseguimos que un financiador nos pagase un acceso a una terminal. Además, una terminal solo la puede utilizar una persona. Es una cosa como súper. De esto dijimos, oye, esto hay que poderlo ver. Y conseguimos que alguien nos pagara eso con Euroedad. Y entonces pudimos sacar estos datos. La verdad es que ha sido muy interesante porque al sacar estos datos hacia afuera ha tenido un impacto incluso sobre las instituciones que ahora están diciendo, no, no, no puede ser que estos datos sean solamente accesibles a través del pago. Y estamos ahí como trabajando en temas de transparencia que es bastante importante y bastante interesante ver cómo realmente la información es poder y además es dinero. Bueno, pues en ese análisis identificamos 549 bonos soberanos emitidos por 62 países. Unos 700 mil millones de dólares a enero de 2021. Sobre todo de América Latina, el Caribe, Europa y Asia Central y Asia Oriental y Pacífico. El sur de Asia y África Subsahariana van aumentando, pero aún no tenían una parte tan importante de estos bonos analizados, ¿no? Como decía, estos bonos se venden a inversores a través de fondos de inversión. La clave es que estas instituciones, estos fondos de inversión, aunque no son los inversores finales, los inversores finales es la gente que contrata productos en BlackRock o contrata productos en un fondo de pensiones, pero son los que negocian, ¿no? Cuando un país tiene que negociar su deuda, negocia con el fondo que ha comprado, ¿no? Con, por ejemplo, BlackRock, ¿no? Además, hay un dato también interesante que es que cuando se emiten esos bonos, se emiten a través de bancos, ¿no? Estos fondos de inversión son los que compran, pero los que emiten no son directamente los países, sino que se llaman suscriptores, ¿no? Que son los que venden los bonos. Y hay básicamente 10 bancos que dominan el mercado de la suscripción de bonos, ¿no? De la venta de bonos, ¿no? Obviamente todos en el norte, algunos en Europa y otros en Estados Unidos, ¿no? Aquí tenéis, el principal es el Citigroup, seguido del Deutsche Bank y Morgan Chase. Y luego, bueno, van otros, ¿no? Credit Suisse, Goldman Sachs, Barclays, HSBC. Nos suenan todos, ¿no? De alguna manera, bueno, estos son los que también dominan el mercado de deuda, ¿no? ¿Y quiénes son los inversores? Bueno, pues los principales 25, también nos suenarán algunos. BlackRock, obviamente, esto no fue una sorpresa para nosotros, es el principal, ¿no? PIPCO es otro muy importante, es menos conocido para nosotros, pero es un fondo de inversión muy importante. Allianz Bernstein, el Vanguard Group es bastante conocido, J.P. Morgan, bueno, este dato no se ve muy bien, pero si queréis os puedo pasar, tenemos una infografía sobre estos datos, ¿no? ¿Qué descubrimos en esta investigación? Bueno, que solo el 16% del total de los bonos son visibles, incluso pagando. Es decir, que hay, esto es solo la punta del iceberg. Hay, pues, un 80 y pico por ciento de los bonos que se emiten y se negocian también de los países del sur en los mercados financieros que no son accesibles ni pagando. No se sabe quién los tienen, ¿no? Hay una frase famosa del presidente de Ecuador, del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que decía la única manera de saber a quién le debes dinero es dejar de pagar. Porque entonces salen, ¿no? Y te reclaman. Y realmente a Ecuador, Ecuador hizo eso de alguna manera. ¿Quiénes son los prestamistas bilaterales? Os decía, ¿no? Los países que prestan a otros países. Bueno, pues como veis, el principal es China, seguido de Japón. Y luego ya vienen, pues, los Francia, India, Alemania, Arabia Saudita, Estados Unidos, Kuwait. Pero básicamente China se lleva la palma, es el principal acreedor bilateral, tanto de deuda pública como también de una parte de deuda privada. Y es donde hoy están puestos todos los ojos para renegociar la deuda de países del sur, ¿no? Es importantísimo el rol de China como acreedor, sobre todo en África subsahariana, pero no únicamente, en Asia, en América Latina, es también un acreedor importantísimo, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Bueno, tres cosas rápidas. Los préstamos se pueden, como os decía, ¿no? Prestar a diferentes tipos de interés, los préstamos o los bonos, ¿no? Los préstamos de los acreedores privados son todos a tipo de interés de mercado, que se dice, no concesional. Generalmente hay altos tipos de interés, en el caso de los países del sur, pero cuando los que prestan son instituciones públicas, como el Banco Mundial, el FMI, o China, o España, hay dos tipos de deuda, la concesional y la no concesional. La concesional es que se presta a un tipo de interés más bajo que el del mercado. Y no concesional son en condiciones similares al mercado. Esto es importante porque lo que marcas si recibes una o la otra, principalmente, es tu renta per cápita. De manera que los países de renta media, que es donde hay el mayor porcentaje de población empobrecida del mundo, no tienen acceso a financiación, a préstamos concesionales, es decir, a bajo tipo de interés, para hacer inversiones y que tienen que pagar altísimos tipos de interés para hacer esas inversiones. Y eso es muy importante ahora en la situación post-COVID, porque muchos de esos países son los que han sido más afectados por la COVID. No estoy diciendo que sean más afectados que los países de renta baja, pero sí que son países que tienen rentas medias, por ejemplo, porque tenían una industria turística muy importante. Pensad en los países del Caribe, países como Belice, que no era un país en el mapa, digamos, de países empobrecidos, donde el 80 y pico por ciento de su economía depende del turismo, un turismo que se ha cerrado por completo y que ahora está renegociando su deuda, está pagando tipos de interés del 10, del 11 por ciento por renegociar esa deuda, y que no recibe ayudas a un interés concesional, es decir, de instituciones públicas a un tipo de interés bajo. Entonces, esta es otra de las líneas que estamos nosotros siguiendo de cambiar esto, de que como mínimo las instituciones privadas que prestan, que no deberían prestar, que deberían dar, que deberían hacer donaciones, pero como mínimo si prestan, deberían prestar a tipo de interés más bajo a esos países de renta media también. Os hablaba antes de la deuda privada públicamente garantizada, esto es algo que ha ido creciendo con la proliferación de asociaciones público-privadas, de alianzas público-privadas o partenariados público-privados, como le queráis llamar. Cuando un país tiene una deuda muy elevada y quiere, digamos, hacer ver que no tiene tanta deuda y quiere seguir endeudándose, lo que puede hacer es promover una privatización encubierta, un apartenariado público-privado para invertir en un hospital. La deuda de ese hospital la adquiere la empresa privada con la que se hace la alianza, con la que se hace la inversión, pero está garantizada por lo público. De manera que hay un momento en que esa deuda, por ejemplo, si el negocio que se había pensado en ese hospital no acaba siendo tal negocio, pues la acaba asumiendo el Estado. Son deudas escondidas que no salen en los balances y que cada vez son más crecientes. No sé si hay mucha gente aquí de Madrid, pero os sonará, digamos, la deuda que es la M30, la del Manzanares, la del soterramiento de la M30. Pues eso es una deuda de partenariado público-privado que al final acaba asumiendo, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, porque el negocio no acaba saliendo como estaba previsto. Y, finalmente, lo que os decía de préstamos garantizados por recursos naturales. Esto ya os lo he explicado, pero, por ejemplo, el 33% de los préstamos chinos se supone que está garantizado por productos básicos o exportaciones de recursos naturales. De manera que si Angola, que tiene un porcentaje altísimo de su deuda con China, no puede pagar su deuda, lo que tiene que hacer es darle a China su petróleo. Ahora mismo, esta es la negociación que Angola está haciendo con China. ¿Cómo renegociar esos tratos? Porque, claro, si no puede exportar el petróleo, pues tampoco tiene para invertir localmente. ¿Por qué esto es importante? Este esquema es un poco complejo, pero a mí me ayuda para entender el impacto de todo esto en los derechos humanos. Hay un impacto de la COVID, una necesidad creciente de inversión en salud, en economía, en gasto social, en inversión social, que da a un incremento de deuda. Da un incremento de deuda alimentado por ese aumento de préstamos hacia el sur global, por el quantitative easing, por los tipos bajos de interés en el norte, pero también por qué cada vez es más difícil movilizar recursos internamente en el sur global. Ahí tiene un papel importantísimo el tema de los paraísos fiscales, que entiendo que ya lo tratasteis. El tema de no tener sistemas fiscales progresivos, también descenso de productos básicos que estos países exportan, el descenso de la ayuda oficial al desarrollo. Bueno, eso va haciendo que la bola de la deuda sea cada vez más grande. Los altos tipos de interés y ese incremento de la deuda hace que el servicio de la deuda, es decir, los pagos que cada mes estos países tienen que hacer para pagar su deuda, sea cada vez más grande y, por lo tanto, un porcentaje mayor de esos ingresos se destinan al pago de la deuda en un escenario de reducción de ingresos a causa de la COVID. Eso lleva a capacidad de pago reducida, a la situación de casi default, default de suspensión de pagos. En 2020 hubo, creo que son siete países que entraron en default, entre ellos Argentina, Ecuador, Líbano, Zambia, Chad, Belice, Surinam, y ya está, siete, he llegado al siete. Ahí entra en una necesidad de cancelar o de renegociar tu deuda. El problema en los últimos años, o sea, en los años 80, años 90, cuando tenías una crisis de deuda, tú básicamente renegociabas con un grupo de bancos y con el FMI o el Banco Mundial. Ahora tu deuda es con mercados financieros, es decir, con un montón de países, los europeos en el Club de París, pero también con China, pero también con Brasil, pero también con, ¿no? Más los bancos, más el FMI y el Banco Mundial, ¿no? Argentina ahora está en ese proceso, por ejemplo, de renegociar su deuda y no sé si lo seguís, pero si lo seguís parece un blog de viajes, ¿no? El ministro ha ido a Washington, luego ha ido a París, luego ha ido a China, luego está negociando con los, ha ido a Nueva York a hablar con Wall Street, con los fondos de inversión, luego, entonces tiene que... Y esas negociaciones van todas en paralelo porque nadie quiere dar un... Nadie quiere ofrecer un pacto mejor que el otro, ¿no? Todos quieren como llegar al mínimo, ¿no? En lugar de existir un espacio de negociación colectiva, que sería lo lógico, que es lo que proponemos desde la sociedad civil, pues no, tienen que hacer esas negociaciones a lo loco un poco, ¿eh? Donde además los acreedores tienen la última palabra. Es decir, si ellos dicen que no, como ha pasado, por ejemplo, ahora en el caso de Surinam, pues no hay negociación. Y el país entra en suspensión de pagos, convierte en un par y esos tipos de interés crecen, la posible ayuda, los posibles financiamientos se corta. Entra ahí un rescate del FMI con condicionalidades, con privatizaciones, con recortes en los servicios públicos, ¿no? Y es ese... He tomado, digamos, una frase de una compañera economista feminista, Carmen, que le llama el delirio de la austeridad, ¿no? Es ese delirio que tienen los neoliberales que aplicando medidas de austeridad se saldrá de ese pozo. Cuando hemos demostrado una y otra vez que eso no es así, ¿no? De ese pozo no se sale con austeridad, ¿no? Y eso tiene un impacto, pues, en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres y en la igualdad, y en la posibilidad de afrontar la emergencia climática, ¿no? Los países del Caribe, que os decía antes, ¿no? Que han sido afectados fuertemente por la COVID, por el paro de la industria turística, por altísimos niveles de deuda y un descenso brutal de los ingresos, son los que tienen más riesgo en el contexto de emergencia climática. Entonces, es una situación de tormenta perfecta en la que no pueden invertir para adaptación al cambio climático, para construir resiliencia, ni mucho menos para mitigación. Y, básicamente, pues, este año, por ejemplo, se prevé una de las peores temporadas de huracanes en el Caribe, con países altísimamente endeudados, ¿no? Ese sería como el ciclo del impacto de la deuda en los derechos humanos y en los derechos de las mujeres y la emergencia climática, ¿no? Hago unos minutitos más y paro, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la COVID? Bueno, mira, entre 2010 y 2020, la deuda respecto al PIB, que es ese indicador que no nos gusta mucho, pero es el que tenemos, aumentó del 40% del PIB al 60% del PIB. Un tercio de ese aumento fue en un solo año, que fue 2020, ¿no? Un tercio del aumento de la deuda en los países del sur, la deuda pública en los países del sur en los últimos 10 años fue en 2020, con 1,9 billones, billones españoles, trillones ingleses de dólares de aumento de la deuda. Aquí tenéis el gráfico, ¿no?, de cómo ha aumentado la deuda desde 2009 hasta 2020, ¿no? Los países, la deuda también ha aumentado en los países del norte, ¿no? Pero como os venía diciendo, claro, los países del sur tienen primero una situación de partida mucho peor, pero luego un impacto sobre los derechos humanos mucho más complicado, ¿no? Esto ya os lo he enseñado antes. Y aquí veis también, ¿no?, el incremento del servicio de la deuda respecto a los ingresos públicos en las diferentes regiones en 2020, ¿no? La verdad es que es, bueno, que la media de Asia Meridional sea un 27% o que la media en Medio Oriente y en el norte de África sea un 40% de los ingresos destinados al pago de la deuda, bueno, es una situación de bomba, de relojería, ya está empezando a pasar, tanto en Túnez como en Egipto que la deuda está impidiendo que se inviertan y tan solo en las políticas de prevención ni mucho menos en vacunación, prevención de la COVID y vacunación de la COVID. Claro, estos países, digamos, no tienen los recursos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria ni mucho menos a la recuperación, ¿no? Creo que el de salud, sí. Aquí tenéis un gráfico que compara el servicio de la deuda con los gastos en salud pública, ¿no? Y cómo, pues por ejemplo, en América Latina se destina más de cuatro veces en los últimos, en el año pasado y este año, al pago de la deuda que lo que se destina en salud pública. No hace falta decir nada más, supongo, ¿no? En otros lugares es más bajo, pero por encima del 100, que es por encima de, es decir, que se destina más a pago de la deuda que a salud pública en todas las regiones a partir de 2020, ¿no? en una pandemia mundial, ¿no? Es absolutamente... Y finalmente, la recuperación, ¿no? El rescate de las instituciones financieras internacionales, del Banco Mundial, el FMI, a los países del sur se ha hecho en deuda. Lo que se ha hecho es prestarles más dinero. En lugar de dar ayudas, en lugar de dar donaciones, se les ha prestado más dinero. Y algunos de esos países, pues básicamente, han seguido emitiendo deuda en los mercados financieros. Creo que es Ghana, hizo una emisión de deuda de un bill, de mil millones de dólares la semana pasada, ¿no? Pagando un 9% de tipo de interés. Que es esa locura, ¿no? Eso significa que en 2020, y estos son los últimos cálculos que hemos hecho nosotros, hay una transferencia neta de recursos del sur hacia el norte, ¿no? A pesar de que seguimos prestando al sur, el dinero que ha pasado del sur al norte por los pagos de la deuda es más grande que todos los recursos que han pasado del norte al sur en nuevos préstamos, en nuevas ayudas. es decir, en realidad nos están financiando ellos a nosotros, ¿no? Es el primer año en la última década que esas transferencias netas son negativas, es decir, que son de sur a norte, ¿no? en medio de la pandemia, no tiene ningún sentido. ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Qué ha hecho el G20? ¿Qué ha hecho el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el G20 aprobó en abril de 2020, con toda bomba y platillo, una cosa que le llaman iniciativa de suspensión del servicio de la deuda. y lo anunciaron como ya está. Esto ya lo he reglado. Tenemos aquí una iniciativa. Básicamente es una iniciativa que consiste en a un grupo de países, los países que podían acceder eran 70, pero los que finalmente han accedido a la iniciativa son 46 países de ciento y pico afectados por la crisis de deuda en el sur global. Estos países pueden pedir esa suspensión temporal de pagos de la deuda. Es decir, no es una cancelación de deuda, no es una cancelación de pagos. Simplemente estos países durante desde abril del año pasado hasta diciembre de este año pueden dejar su deuda solo a los acreedores bilaterales, no a los privados y no a los multilaterales, solo a los bilaterales. Esto es un tercio más o menos de la deuda que tienen. Pero a partir de 2022 tienen que pagar esa deuda. Es decir, es una suspensión temporal, no es una cancelación. De manera que a partir del año que viene, aparte de que se acaba esta iniciativa y tener que pagar la deuda que tenían, la deuda que han contratado para hacer frente a la pandemia, tendrán que pagar la deuda que se les ha pospuesto de alguna manera. No es toda en 2020, obviamente está en diferentes años. el último acuerdo es que creo que la repartían en seis años el pago de esa deuda. Pero claro, digamos, como decía antes, una bomba de relojería. Aquí, nosotros calculamos que era aproximadamente un 1,5% de toda la deuda que tenían que pagar los países del sur el año pasado, lo que se afectaba por la suspensión es aproximadamente un 20% de lo que tienen que pagar los países que han solicitado esa suspensión. Pero vaya, es absolutamente insuficiente. Como esto es absolutamente insuficiente, en noviembre del año pasado, también el G20 aprobó una cosa que le llaman el Common Framework, el marco común para tratamientos de deuda. Un nombre así. básicamente es un acuerdo con China para que si los países quieren reestructurar su deuda puedan hacerlo de forma coordinada entre los países del Club de París y los que no son del Club de París. Y además exige una cosa que se llama, esto es como un poco técnico, pero la comparability of treatment, un trato comparable con los acreedores. privados. Es decir, un país necesita renegociar su deuda porque no puede más. Pues va a China, al Club de París y se crea un comité y negocia con todos juntos, con todos los bilaterales juntos. Bueno, es un avance. No tiene que ir primero a Beijing, luego a París, no. Bueno, con todos juntos, vale. Y llega un trato, llega un trato que es, normalmente será de reestructuración, es decir, no habrá una cancelación de deuda, sino que simplemente se le mejorarán las condiciones. Se le dirá, mira, en lugar de pagar en cinco años, nos pagarás en diez y en lugar de pagarme un 9% de interés, me pagarás un cinco. Eso es el tipo de negociación que se da, ¿no? Y entonces, este país tiene que ir a los acreedores privados y decirles, oye, mira, he conseguido este trato con los públicos, ¿me dais lo mismo? Entonces, negocia con los privados. Los privados le dicen, no, 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 nosotros en lugar de cinco te daremos siete años, perdón, en lugar de diez te daremos siete años y en lugar de un 5% de interés un 8% de interés. Entonces, el país con ese acuerdo tiene que ir a los públicos otra vez y decir, oye, mira, este es el trato que he conseguido. Y así, negociando. Esto es el Common Framework, ¿no? Os lo explico así, igual es un poco cómico, pero es que es así. O sea, el problema es que es así, ¿no? Solo tres países han pedido esto, que es una muestra, hay muchos países en dificultad, solo tres lo han pedido, que es una muestra de lo ridículo o absurdo que es la propuesta, ¿no? Que son Zambia, Chad y Etiopía. En el caso de Etiopía, en el momento que dijo, vamos a pedir una respuesta de la estructuración de deuda, las agencias de rating, las agencias de calificación de riesgo, aumentaron su riesgo a abono basura. Así, a lo loco. Claro, ningún otro país pidió, excepto Chad y Zambia, que están con el agua al cuello, no, con el agua ya por encima de la cabeza desde hace bastantes meses. El único país que ha conseguido llegar a un acuerdo con los bilaterales, es decir, el primer, esto estamos hablando desde noviembre del año pasado, el primero de los pasos es Chad. Los otros ni han empezado. Es un proceso larguísimo cuando lo que se necesitaría es hoy ya una cancelación de deuda a todos los países que la necesiten, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho pues es esto, ¿no? El FMI también dijo, vamos a, nosotros cancelaremos la deuda de los países más pobres, hizo un anuncio, ¿no?, de la deuda que le deben al FMI. Bueno, han cancelado 700 millones, sí, 700 millones, estos son billions en inglés, 700 millones de dólares de deuda a 20 y pico países, está bien, no le criticamos, pero bueno, claro, es que es, no sé si tengo el porcentaje por aquí, es una décima parte de lo que los países del sur le están pagando al FMI este año. Claro, es ridículo, ¿no? Entonces, bueno, eso, anuncian cosas, hacen, dan migas, ¿no?, pero en realidad no hay una solución al tema de la deuda encima de la mesa, ¿no? Si queréis, paro aquí un momento a ver si hay preguntas y luego tengo una parte más de cuáles son las propuestas de la sociedad civil, pero igual lo dejo ahí y luego voy a la otra parte, ¿os parece? A ver si tenéis preguntas o os gustaría comentar a los que algo, experiencias en vuestros países, sé que hay varia gente de otros países igual. Pues, Yolanda, yo por ejemplo en mi caso, no sé si alguien quiere hablar antes, pero yo hice un ensayo justo de lo de la suspensión de la deuda y la conclusión a la que he llegado, que te la voy a leer por sí por encima ya, porque también cuando yo lo planteé como ensayo para tener una conclusión, al fin y al cabo no me ha quedado muy claro el fin de por sí, porque realmente lo que se hace lo que se hace es aplazar la deuda, ¿vale? No, no te facilita tampoco mucho, o sea, los países que en ese momento tenían ese alivio por lo que, si se puede decir así, lo único que han podido hacer es con esa cancelación poder pagar otra deuda, o sea, que tampoco les ha ayudado a salir de la pobreza, porque si te fijas, la lista de los países generalmente son países subdesarrollados o en desarrollo, entonces, claro, yo de hecho en mi ensayo hice la pregunta ¿qué se puede hacer o se debe de hacer entonces? Y no sé si tú podrías contestarme esa pregunta o si realmente habría que poner por, aparte de esa iniciativa, tener en cuenta otras más, porque aquí ya os digo, yo cuando leí justo el informe que tenía, que vamos, el de Eurodaz y luego vi noticias al respecto y todos llegaban a esa conclusión como que no había nada claro y no se sabía el fin exacto de eso, ¿vale? Era como, sí, es un alivio, pero realmente no es un alivio, porque lo único que te hacen es suspendértela y luego tendrás que volver a pagarla y si tienes una deuda con otro país, con una deuda multilateral, lo único que hacen esos países era con ese alivio pagar o hacer cargo de las otras deudas, era como, entonces, ¿qué? ¿no está ayudando? No alivia nada realmente. Absolutamente de acuerdo, es decir, es un alivio temporal que no alivia. Yo creo que hay que entender en qué momento se acordó, es decir, en el momento que se acordó que era 15 de abril de 2020, o sea, no sé si os acordáis, pero 15 de abril de 2020 estábamos todos y no solo aquí, en todo el mundo, en confinamiento, lo que le llaman el global lockdown. En ese momento, la primera reacción, por ejemplo, del movimiento de deuda fue, esto es insuficiente, es insuficiente y además estás tirando una patada calle abajo, ¿no? O sea, al final eso os va a explotar en la cara. Ahora, como medida temporal, mientras acordáis, claro, acordar una cancelación de deuda importante requiere poner de acuerdo a China y a Estados Unidos para empezar, ¿no? Entonces, eso, digamos que geopolíticamente es bastante complicado. Aparte de que lo ideal sería poner de acuerdo a China, Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera, y a los privados, es decir, BlackRock, los bancos, eso es complicado y eso yo puedo entender que es complicado. Y que entonces llegaran a ese acuerdo en abril fue mucho más rápido de lo que nos esperábamos, no nos lo esperábamos realmente, había una reunión del Banco Mundial, bueno, del G20 y luego del FMI del Banco Mundial y nosotros estábamos haciendo una campaña para cancelar la deuda y de golpe salieron con esto, no nos lo esperábamos nada y pensamos, hostia, pues bueno, han llegado a un acuerdo, ¿no? Ahora, claro, al cabo de tres, cuatro meses, o sea, una suspensión temporal es, bueno, de momento lo paro y utilizo este tiempo en que lo paro para buscar una solución definitiva, ¿no? Pero claro, el problema es que no han llegado a ese segundo paso, ¿no? Ese segundo paso no lo han hecho o lo hicieron pero presentaron esta cosa del Common Framework, ¿no? Del marco común que no es nada, que es absolutamente inútil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo que los países vulnerables al cambio climático que reciben un impacto meteorológico, digamos, un huracán, por ejemplo, ¿no? O una gran sequía, que haya un acuerdo en el que cuando pasa eso, ¿no? Países afectados por un huracán, haya una suspensión temporal de pagos, ¿no? Es una medida que puede tener sentido. Te llega un huracán, te destroza la economía, te destroza el país, vale, suspende los pagos temporalmente. En los próximos seis meses, aparte de la reconstrucción, hago una evaluación de daños, hago una evaluación de cómo esos daños han afectado la economía y entonces, con ese análisis, cancelo la deuda que sea necesaria cancelar. Esa era la, perdón, esa era la propuesta que hacíamos nosotros, vale, suspendemos los pagos, vale, entendemos que no podéis llegar más allá así en el corto plazo, pero utilizar estos meses para evaluar cuál es el impacto de la COVID en estos países y cancelar la deuda en función de este impacto, ¿no? En función de las necesidades. Pues no, eso ya no. Lo digo porque una suspensión no tiene por qué ser negativa, pero claro, es negativa si luego, después de la suspensión, no hay una respuesta. No hay un mecanismo. Efectivamente. Sí. 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 También lo que vi en la herramienta para seleccionar el país, no sé si para mí es demasiado acotada, limitada, no sé cómo decírtelo, pero es verdad que yo una vez que lo era lista, veo, creo que algo de riesgo, si es que lo tengo yo por aquí, pero claro, había países como Ghana que tenían alto riesgo en ambas, pero no estaban seleccionados. Eran algo, riesgo de sobreendeudamiento externo y riesgo de sobreendeudamiento general, que creo que también lo has comentado. Y lo tenían ambos altas, pero por ejemplo, no estaban seleccionados, no participaban. Bueno, Ghana y otros países que también incluso lo solicitaron y no participaron al respecto. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber algo a fondo o algún motivo que no les permita ni el derecho a participar. No sé si lo habréis entendido mal, no lo sé. No, no, no lo has entendido mal, entendido perfectamente. Básicamente, el límite que pusieron fue renta per cápita, un límite de renta per cápita, que es, ya ves, ¿no? Pero luego hicieron como un pequeño cambio para que pudiese entrar a Angola porque a China le interesaba que Angola, que tiene una renta per cápita por encima de ese límite, entrara dentro de esto, ¿no? Fue una cosa como, ah, bueno, pero acordamos de una cosa pero luego, tenemos instalaciones de 70 países. Bueno, vale. Dentro de esos, claro, fuera de esos países, pues está, no sé, Granada, ¿no? Grenada en el Caribe que está hundida en deudas, no tiene turismo, bueno, es que claro, no, no hay solución para ese país, ¿no? Surinam, por ejemplo, Belice, y muchos otros países, ¿no? Túnez, Túnez es otro que también ha quedado fuera, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, Ecuador, Colombia, bueno, o sea, todos los países de América Latina, prácticamente, ¿no? Pero más allá de eso, claro, de los que eran elegibles, no todos la han pedido. ¿Por qué? Porque hubo en un inicio también esas cosas, ese globo sonda de las agencias de calificación, de que si pides la suspensión temporal de pagos es que tienes dificultades y si tienes dificultades pues tu riesgo aumenta y nosotros te bajaremos la calificación, por tanto, aumentará el riesgo y aumentarán tus tipos de interés. Entonces, ha habido muchos países como Gana, es el caso de Gana, que querían emitir deuda y que, por lo tanto, no la han pedido para que no subiesen aún más los tipos de interés de esa nueva deuda. Con lo cual, o sea, no es que a Gana se le haya denegado, es que no lo ha pedido, no lo ha solicitado por el miedo al impacto que eso tendría en su relación con los mercados financieros. Absurdo, absolutamente, pero es así, ¿no? Vale, vale. Hay un tema como de prestigio. Luego hay otra cuestión, hay muy pocos países de Asia, por ejemplo, que la han pedido, ¿no? Y te preguntas por qué. Bueno, pues en Asia pedir un programa del FMI es un estigma y para poder pedir la suspensión de pagos temporal tienes que tener un programa con el FMI porque así el FMI te vigila. Esas cosas. Madre mía. Entonces, claro, si políticamente está mal visto en la región o en el país pedir un crédito del FMI pues entonces ya no lo piden. Entonces, países asiáticos no lo han hecho aunque algunos como Sri Lanka están también con el agua por encima de la cabeza ya porque, claro, no vaya a ser, ¿no? Otros como Pakistán sí que lo han hecho, ¿no? Han pedido el programa del FMI y están ahí luchando contra las condicionalidades del FMI. O sea, fatal. Sí. No sé si hay más preguntas o... Me han dicho que nos animáis mucho, ¿no? No, estamos ahí. Yo te quería preguntar, Yolanda, si con este panorama, ¿no? Porque entiendo que más allá... O sea, como tampoco conozco muchísimo, pero da la sensación de que solo se ponen en marcha como iniciativas de manera como poco sistemática cuando hay casos de mucha dificultad, cuando hay situaciones excepcionales, cuando es una situación estructural que vemos que es recurrente a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, yo no sé si en paralelo se está trabajando o si hay espacio en los organismos internacionales entre también los propios países que se encuentran en esta situación para trabajar para que se cree algún mecanismo que no solo pueda atacar estos problemas de manera coyuntural, sino que también contribuya a que no se generen porque, claro, también de alguna manera es como que en estos problemas de endeudamiento, ¿no? Por una parte está el país que se endeuda pero también es responsabilidad de los acreedores, ¿no? Que financian cosas sabiendo que luego van a salir beneficiados aunque las cosas se pongan mal, ¿no? Entonces, yo no sé si hay algún mecanismo que permita abordar esto de manera más estructural, ¿no? Y tanto para solucionar el tema de deuda como para desincentivar que se produzcan este tipo de situaciones en algunos países. Ahí hay tres procesos que desde la sociedad civil se ha ido como empujando pero que también hay algunos países que están apoyando, no muchos pero algunos. Por un lado estaría un tema que parece muy técnico pero que para mí es bastante central que es cambiar el concepto o la aproximación, la mirada sobre la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Es decir, el FMI hace una serie de una cosa que le llama análisis de sostenibilidad de la deuda. Esos análisis son los que marcan si un país puede o no puede reestructurar su deuda para empezar, ¿no? Como un framework que este o antes de todo esto, ¿no? Y este análisis básicamente solo miran la capacidad de pago. Si el país tiene dinero para pagar. Claro, nosotros estamos diciendo hombre, no. Primero mira si el país tiene dinero para invertir en resiliencia climática, en igualdad de género, en ODS en general, en salud, en educación. Y entonces mira si queda dinero para pagar la deuda, ¿no? Ese cambio de mirada es importante y hasta ahora no nos hacían ni caso. Con el tema del cambio climático, de la emergencia climática, están empezando a decir, bueno, igual sí que tenemos que introducir el tema de emergencia climática dentro de esto porque, claro, se nos destalota todo, ¿no? Si no lo hacemos, hay impactos climáticos y nuestros análisis de sostenibilidad de la deuda no funcionan, ¿no? No son reales. Y entonces ahí hay como un pequeño, ¿no? Una brecha, digamos, para abrir y decir, bueno, pero no solo cambio climático sino que también es género, también es desarrollo, equidad, etcétera. Bueno, ahí hay una, ¿no? Y eso se está persiguiendo. Y es algo sistémico también porque, bueno, también estamos pidiendo que el tema de concesionalidad, ¿no? Que tengan acceso a préstamos baratos también dependa de eso, ¿no? De si tu deuda es sostenible o no, pero desde esa perspectiva de poner la vida en el centro de la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Con un grupo feminista estamos intentando iniciar una campaña que es de la sostenibilidad de la deuda a la sostenibilidad de los cuidados, ¿no? Y cómo, qué papel juega la deuda en esta sostenibilidad de los cuidados, ¿no? Ese sería uno. El segundo es el tema que tú dices de cuando se dan los préstamos, ¿no? Desde hace bastantes años se ha estado impulsando a nivel más de Naciones Unidas, que es lo único que nos escucharon un poquito, no mucho, pero nos escucharon un poquito, el tema de los principios de financiación responsable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se llegó a un acuerdo en 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre unos principios de de dar prestado y endeudarse de forma responsable, ¿no? Tanto para el que dar como, no das, tanto para el que presta, perdón, como para el que se endeuda, ¿no? Lo que pasa que no se consiguió que esos principios fuesen obligatorios. Son unos principios orientativos que nadie hace caso, pero bueno, es un primer paso y ahí seguimos trabajando, ¿no? Para que eso llegue a ser en algún día obligatorio, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, que haya un registro público de deuda, que si tú quieres prestar a un país, eso tenga que estar en un registro público. No solo el préstamo, sino las condiciones a las que das ese préstamo. Esa transparencia también sería muy importante, ¿no? Y luego, por otro lado, el último, que es el más importante, es la campaña que hay ya también ya hace años, pero que este año ha sido como más fuerte, para crear un mecanismo multilateral, de resolución de deudas. Eso lo iniciamos hace años, en 2009 estábamos ahí con una campaña bastante importante que íbamos a aumentar en 2020, pero llegó la COVID y nos dio una patada en la cara a todos. Pero sí que es verdad que con lo que ha pasado, eso tiene más apoyos. Antes era muy difícil conseguir apoyos, pero ahora hay más países que dicen, bueno, el desastre de la iniciativa esta de suspensión de pagos y del Common Framework hace evidente que se necesita una reforma de la arquitectura financiera internacional y tener un organismo multilateral que gestione esto, que gestione esto de forma independiente, que gestione esto de forma justa, es decir, con los derechos humanos en el centro del mecanismo, transparente, basado en reglas, no basado en capacidad de negociación, reglas las mismas para todos, participado también por la sociedad civil que pueda incorporar auditorías, esa es nuestra propuesta, nuestra propuesta es bastante ambiciosa. Conseguimos que en marzo se organizara un evento a alto nivel con participación de presidencias de gobierno y de representantes de alto nivel sobre reforma de arquitectura de la deuda, en Naciones Unidas con presencia del secretario general, o sea, que sí que se consiguió ahí como un cierto revuelo, publicamos en el país, en Le Monde, o sea, no llega a las masas pero sí que se consiguió un cierto impacto, lo que pasa que ahí pues fue evidente quién está a favor y quién no, y por ejemplo pues Argentina, México, Jamaica, algún país africano como que era Malawi, perdón, Malawi, no salía, Malawi, fueron muy vehementes diciendo sí, sí, eso es lo que necesitamos, luego grupos de países, el G24 que reúne los 24 países más empobrecidos del mundo apuesta por eso, bueno, ahora estamos haciendo pues ese trabajo un poco invisible de intentar conseguir más apoyos a esta propuesta de gobiernos porque si no tenemos apoyos de gobiernos en el sur especialmente y una vez tengamos más apoyos en el sur pues también es convencer pues a Unión Europea son cosas difíciles, ¿no? Son difíciles pero por ejemplo en primavera en las reuniones de primavera del FMI hubo un panel donde estaba la Cristalina Georgieva que es la directora del FMI y le preguntaron por esto, un periodista del Financial Times bastante guay para nosotros en plan hostia, le está preguntando sobre este tema y la tipa contestó que ella estaba de acuerdo que ella creía que quizás sí que ahora igual no era el momento decía, ¿no? Pero entonces nosotros nos agarramos a esas opiniones y las impulsamos y la Cristalina Georgieva ha dicho que sí, ¿eh? Bueno, estamos ahí, yo creo que esa es una de las vías y creemos que sobre todo a partir de este año donde se va a demostrar eso, la ineficiencia de lo que han puesto encima de la mesa nos da más argumentos para seguir con esa lucha. Entonces, en realidad las demandas de la sociedad civil son, pues eso, la creación de este marco justo, transparente, vinculante, multilateral de resolución de crisis de deuda que aborde no solo el tema de la deuda insostenible sino también la deuda ilegítima, la revisión de las políticas y prácticas de préstamos, el tema de financiación responsable, el reconocimiento de la primacidad de derechos humanos en las medidas que hacen los gobiernos, ¿no? En ese sentido es mucho más importante cumplir con los derechos humanos que pagar tus deudas, entonces, eso es un tema importantísimo, pero luego a medidas más igual de corto plazo es la anulación de los pagos de deuda, igual no del stock, pero del servicio de la deuda para todos los países que lo necesiten, no la suspensión sino la anulación durante cuatro años y a partir de ahí ver si hay países que necesitan una cancelación, una reestructuración más profunda, ¿no? El uso de esos recursos para una recuperación verde, feminista, para recuperar los sistemas de salud, ¿no? Y la realización de auditorías de deuda. Esto lo tenéis en el PowerPoint de forma un poco más detallada, de manera que sí tenéis más comentarios. ¿Alguna deuda es sostenible? Esa es una pregunta muy interesante. Yo pensaba que no, siempre he pensado que no, que la deuda era realmente mala porque para pagarla básicamente tienes que entrar en un ciclo de explotación de recursos naturales para poder crecer económicamente para poder pagar la deuda. Con el tiempo he pensado que si tuviésemos un sistema de financiación público responsable, es decir, donde el tipo de interés solo cubriese los gastos de, digamos, de mantenimiento de estructura de esa institución, Imagínate un pseudo banco mundial que pudiese prestar a los países a un 1% de interés donde ese 1% lo único que hace es pagar la propia estructura que fuese una estructura independiente, que no fuese el banco mundial obviamente. Bueno, pues esa deuda para mí sería sostenible porque en realidad es muy difícil que solo con la fiscalidad puedas financiar grandes inversiones como construcción de un hospital o la transición energética. en ese sentido si tuviésemos un banco central europeo o un banco público en España que pudiese financiar a bajísimos tipos de interés utilizando la política monetaria esa transición energética pues para mí eso sería positivo. Pero claro, no tenemos estas instituciones. O sea, es una utopía y en este contexto pues no, seguramente ninguna deuda de las que se pueda generar en este esquema que os he explicado hoy puede ser sostenible. Te ayudamos si quieres Yolanda a esto o mira, Lucía preguntaba si hay algún estado más allá de Ecuador que se haya plantado en pagar la deuda tanto pública como privada. Sí, en realidad sí, hay varios países que no han pagado la deuda a lo largo a lo largo de la historia. España es uno de ellos por ejemplo. España no es un buen caso porque fue Franco que se negó a pagar la deuda en la República pero es un país que ha dejado de pagar su deuda en varias ocasiones. Pero sí, ha habido suspensiones de pagos y no pagos de la deuda en muchas ocasiones. Argentina es el país que más defaults, que más suspensiones de pagos ha tenido en el mundo pero más allá de eso sobre todo hay países que han utilizado muy bien políticamente la amenaza de dejar de pagar sin llegar a dejar de pagar. Nigeria en los años 2000 lo utilizó muy bien y consiguió un muy buen trato de reestructuración de deuda y Ecuador en realidad no dejó de pagar. Ecuador lo que hizo fue amenazar con dejar de pagar la deuda. Esa deuda se revendió en los mercados secundarios a muy bajo coste porque claro era Correa y los mercados financieros consideraban a Correa como un loco y entonces decían este loco es capaz de no pagar. Entonces se deshacieron de la deuda ecuatoriana y Ecuador recompró esa deuda en los mercados secundarios a muy bajo precio. Entonces se ahorró una parte muy importante de la deuda fue una para mí fue una estrategia bastante magistral de jugar con los propios reglas del sistema para reducir la deuda. A ver Pera dice absolutamente de acuerdo los organismos internacionales no les preocupa solucionar los problemas de los países endeudados y de hecho es una política de mantenimiento de este neocolonialismo y dominación donde además el tema de las que ha habido otro comentario sobre el tema de los recursos naturales que creo que no me he explicado bien yo lo que decía es precisamente que no se puede basar pagar la deuda en la explotación de los recursos naturales como dice Luis porque es contradictorio con el cuidado de la vida con la con la pero lo que hacen esos organismos es precisamente eso en el caso del Fondo Monetario Internacional recomendando de forma explícita a los países explotar esos recursos naturales aunque sean combustibles fósiles para pagar la deuda en el caso de Mozambique con el gas en el caso de Sri Lanka creo que es con petróleo bosques etcétera o sea que totalmente o sea que ese sometimiento además tiene una tiene un objetivo de acceso a recursos naturales y acceso a recursos combustibles fósiles es lamentable No sé si te aparecen a ti alguna que otra pregunta pero yo no veo ninguna más Yolanda Mira Nicoleta hago esta última aunque me estoy pasando el tiempo dice Nicoleta que hay de la propuesta de dejar de pagar la parte ilegítima de la deuda bueno eso en realidad depende de la fuerza que tengamos los movimientos sociales para presionar a los gobiernos para eso no hay ningún gobierno hoy que esté diciendo eso en el mundo lamentablemente ni Argentina que está haciendo una negociación muy agresiva de su deuda está en esa en esa posición pero por ejemplo en Argentina hay movimientos sociales que están diciendo el préstamo que hizo el FMI a Macri al gobierno anterior es ilegítimo y ese préstamo no se debería pagar claro el problema es que los gobiernos no están dispuestos a eso porque porque ahora quien domina son los mercados financieros y si un gobierno hace eso pues acaba siendo castigado por esos mercados financieros al menos en el corto plazo y como decía alguien como esos gobernantes en el largo plazo ya no estarán pues lo que les importa es el corto plazo los mercados también se olvidan de las cosas y están volviendo a prestar a Argentina pero después de que suspendiera sus pagos por lo tanto es una propuesta que desde los movimientos sociales seguimos teniendo y por ejemplo ayer tenía una reunión con unas compañeras de Asia de Filipinas que tienen la propuesta de que se declaren ilegítimas todas las deudas que se han adquirido para financiar proyectos de combustibles fósiles porque van en contra de los acuerdos de París y que por lo tanto ese dinero se deje de pagar pero que se destine ese dinero a transiciones energéticas es decir que hay un compromiso desde los propios países es decir yo no pago esta deuda del banco no sé qué para proyectos de extracción de combustibles fósiles pero ese mismo dinero en moneda local lo invierto en transición energética esa es una propuesta que está ahí que no se va a aceptar obviamente por parte de los gobernantes pero que los movimientos sociales van a ir presionando en ese sentido en declarar las deudas que han generado cambio climático que han agravado el cambio climático deudas ilegítimas Vale a mí no me aparece más preguntita Sí, bueno José Ángel que dice que es muy buena información Muchas gracias Os pasaré Luis y te lo envío a ti la última versión del PowerPoint porque he podido traducir algunas de las cosas que ayer aún estaban en inglés y así tenéis hay algo más de información en la presentación de la que os he compartido hoy Perfecto Muy bien pues muchísimas gracias Pues muchísimas gracias a ti Yolanda que además es que son temas como súper complejos pero los explicas de una manera como que está muy guay que nos enteramos muy bien todos y te haces así como un esquema en la cabeza muy bien y hay esa introducción de conceptos que a veces es verdad que la gente empieza ya a hablar de la coyuntura y es que son cosas complejas y si no tienes claras así cuatro cosas previas es muy difícil seguirlo así que muy interesante como siempre Pienso lo mismo que Luis porque yo de hecho cuando tuve que hacer el ensayo a mí me costó y mira que yo hice la carrera de económica y estaba estudiando finanzas y me costó muchísimo no lo vi tan claro como lo estaba explicando y digo yo ojalá estuviese Yolanda en ese momento si sobre todo que lo ves y dices ay pues al final no es tan complicado como parece de hecho ya lo estaba contando de una forma que digo yo uy yo no lo había visto así tan fácil y digo mira me costó releer varias veces pero de verdad muchísimas gracias Yolanda muchísimas gracias a ver si el año que viene nos vemos ya otra vez en un albergue gracias a vosotras ya sabéis que yo soy fan de colaborar con Economistas en Fronteras así que si contáis conmigo y puedo ahí estaré seguro muchísimas gracias Yolanda y cualquier cosa también para las personas que habéis participado pues me contactáis a través de de las compañeras y yo encantada en la medida que pueda de ayudar muchísimas gracias muy bien pues espero que tengáis muy buena sesión ahora con Nicola que os hablará más de la deuda en Europa en Europa ya hemos coordinado con ella y que vaya muy bien muchas gracias muchas gracias venga chao hasta luego presento a Nicola que es investigadora del observatorio de la deuda en la globalización del ODG y especialista en temas financieros y en temas de deuda y hoy la hemos pedido que nos hable pero que también de los fondos Next Generation pero vamos también de cualquier otro otras políticas de recuperación que consideres que son que son relevantes así que nada cuando quieras vale yo si os parece mira a ver salió una imagen no no vale ah no ya yo también me estaba mirando digo ya estamos no pasa otra vez vale si os parece bien en realidad a mí me gustaría hacer una ronda de presentaciones para veros las caras para bueno no solo veros las caras sino también hacemos una presentación para escuchar bueno para conocernos un poco antes que empiezo con con la con la presentación o con las clases ¿no? ¿os parece si encendáis las cámaras? a ver si están ¿eh? porque igual igual no hay nadie ay sí sí estamos estamos muy atentos genial ya veo algunas cámaras encendidas os propongo estoy en en un fijo sin cámara lo siento vale María Ángels ningún problema pero puedes encender el micro cuando hables si no si no leo el chat y te presento yo ningún problema mira os os propongo una pequeña metodología para presentarse a mí me gustaría saber vuestros nombres igual una frase de en qué colectivo trabajáis o bueno si no estáis parte de un colectivo una entidad un movimiento igual un poco vuestra orientación laboral de qué sector venís básicamente y luego dónde estáis físicamente y ahora es la parte son cuatro cosas una palabra sobre qué os ha parecido la presentación de la Yolanda de esta mañana que yo sé bueno yo he hablado con la Yolanda ayer entonces ya sé que habéis hablado con ella pero a mí me interesaría ahora cómo qué ha quedado al nivel igual emocional intelectual lo que queréis entonces nombre colectivo dónde estáis y la corta es una palabra sobre qué ha parecido esta mañana la intervención de la Yolanda y para facilitar lo propongo tiramos como virtualmente una pelota ¿vale? pienso bueno yo soy Nicolás era la María Luisa ya me ha presentado mira tiro la pelota a Cornelia más esas cuatro apuntes y luego tú tiras la pelota hacia otro participante vale yo le tiraré la pelota a Luis para que se vaya ya preparando y yo soy Cornelia vivo en Barcelona bueno a ver participo en Unidad contra el Fascismo y el Racismo soy simpatizante de anticapitalistas y estoy en el sindicato CNT ahora mismo pues me he quedado sin trabajo y estaba en una transnacional de tecnologías de la información y la presentación de Yolanda Fresnillo pues a mí me ha parecido iluminadora iluminadora y rompiendo esquemas de que en realidad nos seguimos sirviendo de los países del sur global ¿no? la continuación de la colonización gracias por todo genial Luis te toca a ti hola buenos días pues soy Luis vivo en Bilbao pertenezco a Economistas Sin Fronteras como voluntario he trabajado de economista durante mi etapa laboral y después después de un ere ¿no? pues al acabar mi carrera profesional empecé a estudiar periodismo y comunicación y bueno a partir de terminar el periodismo pues me interesaba pues entrar digamos en organizaciones que bueno que se tuvieran algo que ver con el tema social y por eso estoy ahora en este en este movimiento ¿no? en cuanto a a la ponencia de esta mañana la verdad es que ha sido muy esclarecedora a pesar de de lo complejo que es la lo que es la financiar financiarización de la economía pero bueno por lo menos hemos entendido aquello que nos resultaba tremendamente complejo ¿no? y con el símbolo de la pelota pues bueno doy la palabra a Nicoleta opa pues mira yo también os hablo desde Bilbao y bueno muy interesantes por cierto las las tres jornadas muy enriquecedoras esclarecedoras y la de ayer también me ha gustado mucho y pues yo me dedico a través de mi blog a hablar un poco del tema de la alimentación que también es un tema que en el que se cruzan pues tanto los derechos laborales como temas de salud tanto pública como colectiva y sobre todo también el impacto pues medioambiental que está teniendo la la agricultura intensiva y sobre todo pues los los monocultivos entonces pues mi idea es dar un poco ofrecerla la una mirada micro digamos de lo que implica pues la comida industrial e industrializada para nuestra salud que tiene un impacto brutal y lo estamos viendo con los índices de obesidad pero también pues una mirada macro es decir preguntarnos de dónde viene la comida que lo que comemos y pues quién lo ha producido y en qué condiciones y tirando un poco del hilo ve pues cuál es el impacto de todo lo que llega a nuestra mesa y en cuanto a lo de hoy pues el tema de la deuda me parece pues muy interesante es verdad que es muy complejo pero yo creo que Yolanda lo ha hecho bien pues como explicar ahí unos conceptos aclarar conceptos básicos y a mí me me interesa mucho el tema de pues eso de cómo insistir e incidir para que pues se pueda hacer auditoría de la deuda y para que pues podamos reclamar el no pago de la parte ilegítima eso sí me gustaría mucho profundizarlo si hay como no sé si aquí en Bilbao hay colectivos que trabajan en ese en ese tema pero sí que me gustaría puedes implicarme un poco más y pues eso eskericasco y ahora disfrutar de la de la ponencia de Nicola tira la pelota por fin la pelota la pelota pues a Laura Ruiz hola buenos días yo soy Laura trabajo en Economistas sin Fronteras en Euskadi en Bilbao la presentación de Yolanda me ha hecho aclararme todavía más en la necesidad que tenemos de la alfabetización económica a mí el tema de la financiarización de la economía es un tema que me apasiona me parece que es realmente uno de los grandes o de los mayores retos que existen ahora mismo a nivel mundial y como somos pocas personas y bueno pues voy a hablar con franqueza estoy un poco cansada de los grandes vocablos y de las grandes frases y eslogan que hacemos desde los colectivos sociales en muchos casos de forma completamente endogámica y enmanada sin realmente saber muchas veces el conocimiento profundo de las relaciones económicas internacionales tanto para abogar por una causa o por otra pero saber pues cuáles son los conflictos de intereses cuáles son las relaciones de poder cómo funcionan realmente las relaciones económicas eso qué implicación tiene y me parece que sin conocer ese tipo de cosas muchas veces es cuidarse simplemente en cuatro frases con vocabulario además que muchas veces está alejado de la ciudadanía no nos hace para nada un favor así que yo muy agradecida de poder haber estado en una sesión de formación que sé que no va a ser algo para todos los públicos porque no es un contenido que todas las personas que trabajamos o estamos interesadas en estos temas vayan a querer acercarse por su complejidad pero que realmente considero que es muy importante y después de decir esto me interesa mucho el tema de los fondos Next Generation porque además en Bilbao vamos a organizar en octubre con Reas Euskadi y con Ernica Gogoratus el Instituto de Estudios de Paz un laboratorio sobre empresa y derechos humanos empresa vasca y derechos humanos y el enfoque que se quiere dar este año como foro de diálogo de sociedad civil academia administración público y empresa vasca es poder analizar estos fondos Next Generation que parece que hay una polaridad en el que toda la sociedad civil está un poco en contra ¿sí? Laura si te interrumpo pero igual esta es la parte que nos llevamos luego al debate porque me parece súper interesante pero ahora estamos en lo de los cuatro frases básicamente lo de la presentación si te parece nos permitimos a llevarlo después al debate te nos cuentas más iba a terminar ya pero gracias por hacérmelo ver ya está muchas gracias gracias Laura pasa la pelota por favor vale pues la pelota se la paso entonces hay una chica que tiene la cámara encendida pero como no tienes puesto tu nombre con identificación María María venga María ah vale hola a todos nada yo soy María soy de Valencia tengo 23 años y nada soy economista pero soy economista reciente porque tenía mi año pasado el grado y ahora estoy estudiando un máster en economía internacional y desarrollo y estoy ahora colaborando con economistas sin fronteras y bueno aquí estoy aprendiendo un poco y la charla anterior he podido ver un poco solamente pero me ha parecido como iluminador porque son temas como que a no sé que a primera vista como que parece como un poco complicado pero nada si te metes y te pones justo como lo lo he pedido a explicar Yolanda era bastante iluminador y eso nada eso sería un poco mi aportación y le paso la pelota A y a P Hola ¿qué tal? Espera abro la máquina Hola no sé si me veis soy Pérez Enciso de de Lleida soy economista me dedico a la docencia y bueno y respecto y estoy en movimientos sociales en mi territorio respecto a la ponencia de hoy pues la verdad es que es bastante deprimente porque en el fondo muy clarificadora por descontado pero en el fondo ves como el engranaje de de los organismos internacionales se encargan continuamente de ir bueno pues machacando a a la gente en este caso a los países en vías de desarrollo pero también a los países desarrollados porque en el fondo es apropiarse las entidades financieras de 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 los recursos ¿no? por lo tanto bueno es a la vez un poco frustrante ¿no? porque sí que analizamos mucho ¿no? pero las salidas se nos ven vamos se ven complicadas ¿no? y un poco un poco tristes ¿no? no por eso nos ha de continuar reivindicando y denunciando ¿no? pero realmente yo creo que cada vez es más complejo y más difícil ¿no? de de poder parar a esta máquina ¿no? que es el capitalismo global ¿no? y no sé yo le paso a José Ángel Moreno creo que no estaba José Ángel José Ángel y Susana creo que no es Susana tampoco ¿Tampoco? ¿Lucía? ¿Lucía Rodríguez? ¿Está? Ah pues sí creo que sí ahora sí mira vale a ver Lucía estás en mute a ver hola soy Lucía Rodríguez eh formo parte también de Economistas ahora estoy de excelencia por cuidado de una peque y nada pues muchas gracias y con ganas de oír ahora la presentación de los fondos Next Generation y no pude acudir el primer día pero entre ayer y hoy vuelvo a tener otra vez que me pasa con estos encuentros la cabeza rota porque en el día a día al final te metes en los temas micro temas muy globales y y el ver que están relacionados pero que también hay un hilo conductor eh pues te te rompe la cabeza por un lado te enfada y por otro lado pues te dan ganas de hacer cosas ¿no? de de seguir leyendo reclamando y y nada pues con muchas ganas de de oír la la sesión y aprovecho y os mando un beso a todos gracias Lucía ¿a quién tiras la pelota? tiro la pelota es que como no he estado al principio del todo no sé quién queda María Luisa ¿sabes quién quedan? quedan Luis Romero Reina e Izaskun creo porque María lo ha escrito por el chat venga pues Izaskun que me parece antes y si Izaskun lo puede pues Luis Romero Luis Romero Luis nos escuchas si no quien quiera hablar y presentarse simplemente abrid la cámara o abrid el micrófono y hablad porque si no ya pensamos y igual alcanzamos luego en el debate y os vemos las caras ¿alguien más quiere presentarse? Hola muy buenos días y a todos mi nombre es Reina Cruz yo les saludo desde El Salvador en América Central y por acá iniciamos la jornada con ustedes a las 1 y 40 de la mañana así es que no voy a abrir mi cámara por esas razones yo no estoy pertenezco a ningún colectivo conocí a Economistas Sin Fronteras porque soy estudiante de desarrollo local sostenible acá en el país y pues buscando contenidos para diferentes temas llegué a la página de Economistas y ahora les sigo respecto a la presentación que hemos estado previamente pues es muy reveladora y por algunos momentos me llevaba a aquella obra de otro siglo perdido de políticas públicas en América Latina ¿verdad? nuevamente el tema del crecimiento de la deuda y cómo esto pues va a continuar arrastrando a nuestros países por otra parte lo que mencionaba el tema del extractivismo y bueno en nuestros países latinoamericanos es una como política ¿verdad? obscura el tema de los monocultivos que bastante bastante por ejemplo en El Salvador tenemos un hace algunos años como el 2011 le regalaron el número uno como país más deteriorado a nivel medioambiental ¿verdad? entonces desde esa fecha para acá se viene trabajando en materia de reconstrucción del paisaje bosques y bueno otra serie de situaciones así es que ver cómo se impacta el medioambiente la economía y hacer un análisis así global de todas estas cosas para mí ha resultado muy interesante y la forma en la que ha sido presentada pues bastante digerible de verdad incluso para un público no muy especializado de verdad un saludo a todos muchas gracias gracias a ti ¿alguien más quiere presentarse? vale primero también Reina pues muchas gracias también por participar esas horas que no es muy fácil seguir un seminario si os parece empezamos ahora con la parte de la presentación sobre los fondos Next Generation New intento hacerlo en media hora porque sí que me gustaría ahora son ya las 12 menos 20 tenemos hasta la una pues media hora de presentación después hay una ronda de preguntas preguntas de beta porque sí que me gustaría acabar vuestras jornadas con un debate más hacia la proactividad hacia alianzas hacia pasos activos que podríamos entomar frente a todos esos problemas que habéis ido ahora escuchando y desarrollando durante esos últimos días así con nada más pues comparto mi presentación María Luisa tú me me dices sí sí perfecto vale pues para ubicarnos ahora yo creo que el tema lo que dijo Luciano el hilo conductor yo sigo ahora el hilo conductor del sistema económico financiero internacional y lo vamos aterrizando a nuestro territorio bueno territorios yo diría al nivel de territorio europeo ¿no? aterrizando y analizando críticamente tendré como una parte más de un resumen de qué es que son los fondos Next Generation EU que se llaman Next Generation EU en inglés ¿no? los fondos europeos una parte más descriptiva y luego la parte el número 5 es más la parte del análisis crítico cuáles son los riesgos de Next Generation EU al corto medio largo plazo y acabamos con una parte más sobre propuestas para qué podríamos hacer con estos fondos ¿no? luego para contextualizar los fondos es importante saber que los fondos Next Generation EU es una propuesta del julio del año pasado y viene que nosotros lo llamamos una etapa 2 ¿no? como respuesta a la crisis del COVID que luego se ha trasladado a una crisis económica financiera social pero en principio ha sido una pandemia una crisis sanitaria digamos lo consideramos como una segunda etapa porque la primera etapa empieza ya directamente en marzo del año 2020 y que son todas estas medidas de políticas económicas financieras públicas que se despliegan directamente al comienzo de la pandemia ¿no? por ejemplo tenemos como un programa de emergencia dotado de muchísimos mil millones de euros por parte del Banco Central Europeo luego el Banco Europeo de Inversiones también lanzó su propio programa de apoyo a la economía al nivel de la Unión Europea también tenemos los mecanismos sures diferentes mecanismos como el mecanismo europeo de estabilidad también el gobierno de España lanzó sus propios programas de apoyo a la economía para poder hacer frente a la crisis sanitaria económica y todo esto lo llevamos como medidas de rescates medidas de rescates y de medidas de emergencia ¿por qué? porque lo separamos de Next Generation New porque eran básicamente medidas que tenían cero criterios ambientales o sociales al principio se trataba de unas medidas miramente financieras que aparte de unos criterios financieros económicos no tenían este catálogo de criterios que se podría utilizar dinero con ciertos criterios ambientales sociales o de género con el Next Generation New esto cambia yo creo que esto es como la gran novedad porque nosotros decidimos estudiar específicamente este mecanismo este paquete de apoyo para la economía porque aparte que es bastante dinero bueno son 750 mil millones de euros que se quiere gastar o se quiere bueno gastar inyectar a la economía europea a través de subvenciones la mitad de subvenciones y la otra mitad a través de créditos este Next Generation New está escrito el plan que ahora es un mecanismo para la reconstrucción verde y digital esto es como ahora la segunda parte es una respuesta pero con un plan estratégico que está alineado con los objetivos climáticos supuestamente del pacto europeo y esto es ahí donde a mí me gustaría destacar que esto es como una novedad que frente a otros crisis por ejemplo las respuestas a la última crisis financiera de 2008 así no hubo una respuesta a nivel europeo con esos claros objetivos climáticas y digitales luego dominamos también la tercera etapa pues entramos ya o entraremos pronto en la etapa del endeudamiento pero ahí ya entro más en adelante ¿qué es el Next Generation EU entonces? bueno según la Unión Europea el Next Generation EU es un instrumento temporal para financiar la modernización y transformación de la economía europea está como ya he dicho dotado de 750 mil millones de euros y hay que alocarlo en tres años y gastarlo en siete años esto aquí igual es la parte más difícil porque es mucho dinero para gastar en poco tiempo y aquí destaca dentro de los diferentes mecanismos que el Next Generation inclua que tenemos siete mecanismos el más importante se llama el mecanismo de recuperación y resiliencia este mecanismo son casi 90% de todo el dinero y es el que ahora mismo está en debate cuando hablamos o cuando salen ahora las noticias en prensa por ejemplo se habla del plan España puede el plan nacional de reconstrucción y resiliencia España puede pues es este documento que pide el dinero de su paquete de los 90% de dinero de dedicación es el mecanismo de recuperación y resiliencia y aquí también interesante es de que este dinero no se reparte de manera igual entre los países de los estados miembros sino España e Italia que han sido como los países que más han sido afectados en la primera ola de la pandemia son los países que más reciben de este mecanismo de recuperación y resiliencia y todas las inversiones y reformas relacionadas con el gran paquete Next Generation New y aquí la novedad tienen que cumplir en general con un principio que se llama no causa daños significativos al medio ambiente y 37% tienen que ser alineados con proyectos que cumplan con los objetivos climáticos de reducción de las emisiones en 2050 quiere ser neutroclimático la Unión Europea 10% tienen que ser dedicados a proyectos para mantener la biodiversidad y 20% a la digitalización esto es para explicar digamos las pautas más importantes de este programa de esta medida europea para bueno para para mitigar digamos los impactos de la pandemia y ahora para ubicaros es un proceso bastante complejo a nivel estatal autónomo hubo como ahora en el último seis meses hubo como una recogida de ideas de propuestas de proyectos luego al final de abril se presentó una propuesta por parte del gobierno central a la Comisión Europea esto España puede que ahora tiene 2.500 páginas ha sido revisada por la Comisión Europea y ha sido aprobado el 16 de junio y ayer que fue como el gran momento se aprobó que fue como el último tramo al nivel europeo se fue aprobado por el Consejo de Ministros de Finanzas cosa que era necesario para reembolsar los primeros la primera financiación de ese dinero porque hasta ahora y aquí también creo que a veces en la prensa no hay tanta información hasta ahora este Next Generation este dinero no ha existido no nos había llegado todavía no nos ha llegado ni un euro de todo el paquete Next Generation Lo que hemos pedido o lo que ha pedido perdón el gobierno de Pietro Sánchez para este mecanismo de recuperación y resiliencia ahora son solo la parte de las subvenciones y las subvenciones son un total de 69.000 millones de 69.500 ay verdad 109.500 mil millones de euros es solo la parte de las subvenciones hubiera podido pedir también la misma cantidad en crédito en deuda y ha pedido solo la parte de las subvenciones ahora y con eso ya acabo con la parte de la descripción clave es y aquí igual enlazo mucho con ahora con el conductor de la presentación de Yolanda de esa mañana cómo se financia el Next Generation porque esa cantidad de dinero de donde viene la Comisión Europea no tiene el dinero ni los propios países lo tienen porque si no lo necesitarían pues se genera el dinero necesario para poder hacer los pagos desde estos mecanismos a través de la emisión de bonos de deuda en los mercados financieros la Comisión habla de unos 800.000 millones de euros que quieren emitir como deuda en los mercados financieros para poder hacer las transferencias en subvenciones y en préstamos a los estados miembros muy importante que esto se me llama eurobonos es un mecanismo nuevo que en los últimos 10 años hubo como un debate político perpetuo que si la Unión Europea como titular puede ser un titular generar sus propios ingresos y especialmente Alemania pues en los últimos años así de como bueno ha estado en contra de la mutualización de la deuda porque al final lo que lo que significan estos eurobonos es que el titular quien emite la deuda es la Unión Europea pero es una deuda mutualizada significa que los 27 estados miembros son responsables para devolver el dinero a los agredidores privados de los mercados financieros entonces es como una responsabilidad compartida de devolver esta deuda y eso es una novedad que esta decisión se aprobó ahora en abril paralelmente con Externation EU se tenía que pasar todo un proceso legal de aprobar este mecanismo de recaudación propia por parte de la Unión Europea también hay que decir que no se financia solo a través de deuda sino también a través de otras fuentes de ingresos eso también es nuevo que la Unión Europea ha dicho que nosotros vamos a recaudar dinero también a través de impuestos por ejemplo sobre plástico impuesto digital que esto es un proyecto que todavía no 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 han hecho pero en principio así también se debería refinanciar bueno pero no cofinanciar este paquete Next Generation EU y lo que ha pasado es que entonces tres veces me han dicho hoy han hecho la tercera emisión de deudas pero no encontrar la información entonces ahora en el powerpoint veis solo la emisión de las últimas dos veces que la Unión Europea recaudó en el primer lugar veinte mil millones y segundo quince mil millones de euros a través de la emisión de esos bonos también deciros que al nivel del mercado financiero eso ha sido como una fiesta espectacular era una deuda se llama tripla A calificado como muy inseguro muy seguro porque porque está resbalado por veintisiete países miembros entonces para los mercados esto es como bueno ha sido muchísima demanda todo el mundo que quería comprar esos bonos de deuda empezamos entonces con la parte más del análisis críticos ¿cuáles son los riesgos del Next Generation a corto medio largo plazo? es un trabajo que llevamos haciendo con Omal y con ecologistas en acción y también junto con varios otros activistas y expertos de una red que tenemos que trabajamos sobre los bonos europeos y entramos aquí en diferentes aspectos lo primero para mí es importante el tema lo de las condicionalidades deuda austeridad ¿qué nos espera? ¿qué impactos a largo plazo tendrá? primero hay una idea o no es una sola idea que se ha comprobado ahora con este documento España puede de que sí que hay una contrapartida de los fondos europeos hay una contrapartida porque en el plan España puede no solo explica las inversiones sino también explica las 102 reformas que se quieren llevar a cabo que acompañan estas inversiones pero no son solo reformas para la industria para las inversiones sino son por ejemplo reformas muy muy importantes para lo que es la justicia social el repartimiento de la riqueza que son el sistema de las pensiones reforma laboral reforma fiscal aquí a destacar que esto es único del España España puede en los otros países en esos planes nacionales no consta en ningún momento de que el dinero vaya relacionado con estos tipos de reformas otros compañeros nos han dicho ¿qué pasa? que en el plan España puede sale reforma laboral que tiene que ver ¿no? pues tiene que ver que efectivamente seguimos siendo sometidos a lo que es el semestre europeo semestre europeo perdona que son las recomendaciones de la Unión Europea que tenemos que seguir lo que son las políticas económicas financieras y bueno económicas financieras y macroeconómicas al nivel del Estado español y directamente cuando vino Fandallay en el 16 de junio para aprobar este plan España puede dijo que vale os lo damos los primeros 9000 millones de euros os lo hacemos la transición de ese dinero en julio pero el embolso de la segunda parte de 2021 lo vais a recibir cuando acabáis la forma laboral que esos son deberes que tenéis que hacer todavía antes de recibir ese dinero segundo los fondos europeos que tienen que ver con los servicios públicos y aquí también vais a igual ahora escuchar unas paralelas con la presentación de Yolanda ¿no? porque también aquí en el Estado español ya sabéis estamos sometidos entonces bajo de las recomendaciones estamos sometidos de esa disciplina europea fiscal y económica ahora mismo el pacto de estabilidad y crecimiento está suspendido para que los países puedan endeudarse más pero cuando se reactiva España estará otra vez sometida al pacto de estabilidad y crecimiento significa que ya no podemos endeudarnos más para ser frente a los gastos públicos que igual son necesarios igual son necesarios pero la deuda pública de España ahora mismo ya estamos en 125,3% del PIB que esto es histórico estamos ya muy sobreendeudados y además cuando se reactiva el pacto de estabilidad es muy probable que entonces tendremos que hacer otra vez políticas de recorte en gastos públicos que afectarán educación salud etcétera y afectarán específicamente los servicios públicos para poder cumplir con el techo de déficit eso es como una previsión que vemos muy realista ya para el año que viene cuando se reactiva el pacto de estabilidad y crecimiento y tercera idea ¿qué pasa entonces con el tema de la deuda que asumimos ahora con el mercado financiero internacional? porque ahora mismo esa deuda europea está bien bueno está bien bueno esa ya es una evaluación pero este dinero la tenemos que devolver y cuando lo tenemos que devolver pues entre entre 10 y 30 años cuando 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 los ponos hay que devolver a los acreedores y ¿quién lo tiene ahora? pues ahora mismo se están comprando vendiendo comprando y vendiendo circulando por el mercado financiero están en manos de los bancos de fondos de inversiones de fondos buitres también yo os he puesto una imagen de una presentación de la comisión europea sobre la primera emisión de los ponos que que esa información no es pública pero sí que ellos sí en sus web y las le dan la información si no no lo encuentras en ningún sitio que dicen que efectivamente pues mira los por ejemplo los hedge funds ¿no? los fondos buitres ya tenemos un a ver esto es que ya están ahora no solo son los 23% no esos son los que los hedge funds también ya tienen digamos una parte de la deuda luego tenemos los bancos que nos han comprado la deuda y los fund managers que estos 37% que son los buenos los típicos entes o actores financieros que invierten compran venden compran venden como como va el sistema ¿no? del sistema financiero internacional siguiente ¿cuál más riesgos identificamos? eso puede ser que que Pedro ya ha hablado ¿no? que que Pedro de Somal cuando hablaba de lo de las empresas y su rol en lo que es la época ahora de la recuperación económica y del nuestro sistema económico vemos que efectivamente estos problemas estructurales que tenemos que unos pocos empresas acumulan mucho poder en nuestro sistema económico sigue siendo muy presente también lo que es el reparto de los fondos vemos que existe un riesgo elevado de que estos fondos efectivamente se acaban en las manos de las grandes empresas y no solo las grandes empresas sino también en la tipología de proyectos que se ha presentado hasta ahora que son megaproyectos de infraestructuras y de reformas digamos no no hablamos ahora de que es un programa que va específicamente dirigido a los pymes a las colaboraciones público comunitarios colectivos pequeños que no es un programa que hasta ahora ha acentuado mucho el rol de las grandes transnacionales como tractores de esa recuperación económica que se está tomando a cabo proyectos típicos pues mira hasta ahora se ha presentado mucho sobre proyectos de hidrógeno quica factoría de baterías digitalización de redes eléctricas parques eólicas extensión 5G etcétera etcétera y dentro del modelo de quien al final ejecuta digamos probablemente las grandes empresas serán como las primeras pero como es muy característica que se refuerza mucho las colaboraciones público privadas significa que esto es una ente legal donde se junta una administración con una ente privada una colaboración pública privada el dinero público se traslada a la ente privada la ente privada ejecuta ese dinero hace las inversiones hace las reformas etcétera pero el aval que todo vaya bien sigue teniendo la entidad pública y esta figura se reesfuerza y como en el real decreto ley que salió que es el documento que acompaña todo lo que es la idea de cómo queremos gestionar los fondos europeos es un real decreto ley que se presentó ya en diciembre de 2020 pero que sigue siendo sin aprobación porque no hay acuerdo político presenta una nueva forma de colaboraciones públicos privadas y lo llama PERTES y esto creo que es importante porque ahora en prensa vais a ver muchas veces esta palabra de los PERTES que quiere decir proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica es una versión es un modelo de colaboración pública privada porque estos PERTES son los proyectos tractores los proyectos tractores que recibirán el dinero público y lo van a ejecutar entonces ojo que cada vez cuando lees ahora la prensa PERTES quiere significa eso un modelo público privado bueno se ha puesto como un caso de Cataluña pero en realidad las compañías que estáis en el país pasco o mal también está trabajando mucho sobre cómo se aterriza los fondos europeos en el país pasco tenéis como el tema del corredor del hidrógeno por ejemplo como uno de los casos más emblemáticos criticados que tienen impactos ambientales y sociales pero que sí que serán probablemente financiados a través de esos fondos en Cataluña tenemos lo mismo básicamente se ha presentado por parte de la generación de Cataluña proyectos que van específicamente para hidrógeno para la modernización de la economía más contaminante y para el Petery Hook que es esta gran idea de reforzar lo que es el sector de la automoción y que efectivamente el primer PERTE aprobado ayer ha sido un PERTE para todo el territorio español de la automoción eléctrica la batería electrificar el sector automoción esto es como el primer PERTE que se ha aprobado todo el resto no sabemos y implicado otra vez las grandes empresas en Cataluña es Natargy Suez Elsa que están liderando esta propuesta de proyectos ojo porque lo que pasó es que aún que a nivel europeo tuvimos unos criterios verdes este principio de no causar daños significativos lo tuvimos de manera descriptiva en el documento Next Generation y yo pero a nivel técnico no hubo indicaciones como hay que interpretar esto a nivel de no causar daños significativos significa que aquí igual en todos los países europeos se han elaborado propuestas de proyecto para ese mecanismo para Next Generation sin criterios técnicos hemos recibido en febrero cuando ya todos los proyectos estaban redactados de manera visible no visible caótico eso es como el proceso como se ha hecho la recogida de las ideas de proyectos que podrían recibir dinero sin criterios verdes técnicos esto ha conllevado de que las grandes empresas como Iberdrola Repsol especialmente las empresas más contaminantes del sector energético se han posicionado como las empresas mejor como capacidades para entomar esta transformación de red digital de la economía y efectivamente han tenido muchas reuniones detrás de las puertas cerradas con los ministerios y han sacado no sé cuántas informaciones en artículos en notas de prensa presentando sus proyectos superverdes y transformadores y lo han podido hacer gracias a que faltaba este criterio técnico entonces así utilizando las palabras bonitas han podido básicamente posicionarse de manera clave en lo que es la recuperación económica de la economía y entremedio pero aquí ya no entro más porque seguro que eso también lo habéis leído entremedio las consultoras privadas dado de que muchos ministerios pero también gobiernos autónomos y el propio gobierno central ha visto que no está capaz que no tiene los técnicos después de reducir tanto sus departamentos de recursos humanos que queda muy gente técnica experta pues al final han optado para privatizar incluso todo lo que es el proceso de la recogida de los proyectos la evolución de los proyectos y hacer de consultores las consultorías grandes por ejemplo Deloitte PricewaterhouseCoopers han sido como los dos más emblemáticos que han estado en medio de todo han ayudado y aconsejado a las administraciones públicas han hecho la elección de los proyectos para la entidad pública y paralelmente han aconsejado y elaborado proyectos para las empresas entonces y ahora ya estoy acabando la presentación ¿quién sabe o no? no queda tiempo vale que nosotros al final dijimos que el Next Generation no apunta a las lecciones de la pandemia teniendo en cuenta esos problemas estructurales que desde nuestro punto de vista no están resueltos con las propuestas que ahora vemos que están saliendo creemos que no resuelve en realidad los problemas que hemos visto para nosotros las lecciones de la pandemia directamente han sido que qué importancia tienen en realidad la inversión en servicios públicos de calidad como la salud la educación etcétera ha sido la salud pública que al final que ha gestionado una pandemia de esa gran medida no han sido la parte privada que se han responsabilizado y han sabido gestionar esta emergencia en red de emergencia sanitaria además los trabajos de cuidados y las actividades socialmente necesarias han resultado absolutamente vital para la sociedad durante esos meses de confinamiento yo creo que aquí igual os resuena también algunos mensajes que habéis escuchado ayer sobre el tema de los cuidados y los impactos que ha tenido la pandemia sobre los cuidados más aún llama entonces la atención porque en un plan de inversiones para ser un propósito que ya supuestamente un modelo más resiliente porque no se invierte en la parte pública y porque no se invierte en las trabajadoras que han llevado a cabo este trabajo esencial para la economía para que se podía mantener una sociedad en pie no están considerados absolutamente nada tenemos un componente en el plan español sobre salud un componente sobre la economía de los cuidados pero hemos analizado con compañeros que trabajan específicamente con los colectivos afectados y hemos visto que lo que se propone en relación al nivel de inversiones lo que son los pocos componentes que se dedican a lo social es en temas salud 74% va a la compra de equipamiento a los consorcios privados y a lo que son los cuidados se invierte específicamente en construcción en construcción no se convierte en los colectivos ni mejora de las condiciones laborales ni en lo que son reformas estructurales para hacer un cambio o para reforzar esos modelos necesarios que necesitamos para estar preparados en el futuro y esto igual así para concluir que hemos visto con el análisis hasta ahora de todo lo que ha salido que en realidad es ahora el plan España puede y lo que sabemos ahora es que específicamente se moderniza la industria se moderniza la industria a través de la digitalización 28% de todas las inversiones quieren dedicar a lo que es la digitalización se moderniza sectores estratégicos no todos pero no se crea o no se cambian modelos de producción ni modelos de no se cambia modelos de de atención de servicios de producción etcétera dijimos si por ejemplo en el caso de los servicios públicos no no se refuerza el rol público no tiene perspectiva la genoa integral esto ya ya lo había dicho se se olvida digamos de 50% de la de la población aún así Espíritu Sánchez lo llama un un proyecto de país no entonces son como nuestras evaluaciones que digamos que al nivel estructural no va a cambiar mucho hemos publicado y esto ahora ya ya hicieron no hemos publicado una guía que se llama Next Generation New Más sombras ahora está en catalán pero lo tenemos en castellano también Más sombras que luces junto con Omal ecologistas y esta parte aquí de las propuestas ha sido elaborada de manera colaborativa con unos 80 entidades y activistas y expertos que en el momento pensamos que sí que podrían igual bueno ya que viene dinero público ¿no? de la Unión Europea igual sí que podría contribuir a un a proyectos y a una transformación ecosocial justa ¿no? Entonces veis como diferentes propuestas ahora que han sido como lanzadas también en marzo en marzo abril cuando todavía no tuvimos este plan España puede como propuesta sobre la mesa yo creo que lo primero lo que nos planteamos es ojo que sí que vemos muchas sombras ¿no? que no es tan positivo como nos lo quieren vender entonces el tema del sobreendeudamiento o de financiar una recuperación a través del endeudamiento con los mercados financieros ojo que no no puede ser la solución única ¿no? que sí que es verdad que al nivel de emergencia la deuda es un mecanismo que va rapidísimo ¿no? de dar la oportunidad de financiar cosas de un día al otro pero dijimos que en realidad cuando se plantea una transformación con ExtraNation EU pues cofinancia la recuperación a través de otros mecanismos como la fiscalidad justa fiscalidad ambiental o auditorías ciudadanas debería ser o debería tener un rol muy central ¿vale? fiscalidad justa porque lo vemos que es una ambiental porque es una manera más equitativa de cargar digamos la recuperación sobre los hombros de los que igual más tienen que aquí ya hay un cadálogo de propuestas por la plataforma de fiscalidad justa por Intermonox Fambos por muchísimas compañeras que trabajan sobre fiscalidad y que ya están en marcha muchas propuestas de fiscalidad justa y el tema de las auditorías ciudadanas digo bueno ¿y cuál es el momento ahora de hacer un repensar? ¿cuál es del dinero público? ¿cuál de esa deuda pública que ya hemos asumido proviene de algún proceso que se puede denominar bueno que ha sido como una deuda legítima? nosotros por ejemplo estábamos siempre trabajando bueno estamos ocho años trabajando sobre el caso de la plataforma de Gascastor aquí en el Mediterráneo que ha sido como un acúmulo creo que es 108 mil millones de euros en deuda pública de un proyecto donde hemos tenido nada más que impactos sociales ambientales negativos un proyecto fallecido que no funcionó en ningún momento pero aún así a través de esa colaboración público-privada el contrato que se hizo entre ACS de Florentino y las administraciones al final la deuda sí que nos quedamos la ciudadanía pues igual es el momento de revisar las cuentas y mirar donde se podría aliviar las entidades públicas de esa responsabilidad que creemos que deberían asumir las partes privadas luego transparencia garantizar la transparencia buena governanza en todos los niveles es clave porque yo creo que hasta ahora todo el proceso se ha marcado dentro una opacidad fenomenal ha sido increíble con la poca información que fluía nosotros empezamos en septiembre el año pasado de trabajar sobre los fondos y durante casi cuatro meses nos llamaron municipios municipios una cantidad de actores económicos sociales llamándonos a una ONG en realidad preguntando ¿qué hacemos para poder conseguir el dinero? porque no fluía nada de información incluso en el propio gobierno de Cataluña y eso es una cosa compartida también con los otros territorios los propios gobiernos autónomos tampoco sabían cómo es el proceso cuánto dinero van a gestionar qué parte le toca a ellos etcétera y en todo lo que era la recogida de los posibles proyectos a financiar cada autonomía lo ha gestionado de manera diferente los ministerios han hecho manifestaciones de interés también para paralelmente saber qué proyectos se podría financiar y en muchos casos ha sido efectivamente cero participativo cero transparente y cero apoyo a lo que son los actores pequeños o a los por ejemplo economía social economía solidaria ha sido absolutamente cero considerado para ser actores que podrían tomar una transformación económica en el futuro y ahora entramos en más unas propuestas proactivas para el modelo que se debería en realidad financiar esto es efectivamente promover como la desprivatización y desmercantilización de los servicios básicos y sectores estratégicos esto proviene de una propuesta de los compañeros que trabajan en defensa de los servicios públicos y fortalecer los modelos públicos colaboraciones público-públicos o colaboraciones público-commonitarios que también hay muchos modelos y proyectos sobre la marcha pero que no han sido para nada promovidos por ejemplo hay como una gran propuesta o unas actores o unas compañeras que han hecho a nivel estatal propuestas para las comunidades energéticas presentarlo a una manifestación de interés del ministerio y tampoco han sido elegidos dentro del proceso de la selección luego una propuesta proactiva para el tema verde incorporar criterios de exclusión de proyectos y de empresas que solicitan fondos o cualquier otra ayuda pública dijimos que hasta ahora la inyección de dinero público hacia la economía y esto es en realidad una cosa que se podría trasladar también a los otros tipos de ayudas públicas que recibe el sector privado no estamos en contra que el sector privado reciba ayudas pero algunas empresas tienen un currículum de violación de derechos humanos de impactos pésimos horribles en los territorios del sud global de echar a la gente pedir dinero público y el mes siguiente echar la mitad de la plantilla fuera eso es ético no debería haber un listado de empresas que no se deberían efectivamente poder presentar a lo que son las subvenciones críticos o otra cosa pero no deberían poder presentarse para ser elegibles para esa ayuda de dinero público y luego alinearse con los objetivos climáticos ecológicos y de justicia social y evitar el lavado verde efectivamente era poner en marcha la taxonomía por ejemplo la taxonomía es como una de las herramientas al nivel europeo que se llevan cinco años discutiendo que hubiera podido ser una de las herramientas para utilizarla a nivel técnico de definir cuál es una inversión sostenible y cuál no lo es el gas entra o no proyectos de hidrógeno pueden entrar o no pues aquí hay demasiadas preguntas abiertas para que se puedan ser efectivamente alineadas con objetivos climáticos a largo plazo siete evitar que las empresas de telecomunicación o los procesos de digitalización acumulan un exceso de financiación eso es una propuesta específicamente por parte de las entidades ecológicas y lo que trabajamos en lo que es la justicia global porque vemos que este gran apuesta a la digitalización tiene impactos gravísimos a los territorios del sud global donde de manera muy agresiva ahora se está promoviendo la extracción de los minerales necesarias para hacer nuestra transformación aquí en Europa por ejemplo el tema del coltan en el Congo el litio el litio por ejemplo es el mineral que necesitamos para hacer nuestra transformación verde del sector automóvil que estos son responsabilidades exteriores que hay que considerar esos son impactos ambientales que generamos en el sur global que hasta ahora no están consideradas en ningún momento de ningún plan nacional ni al nivel europeo la responsabilidad de los impactos que generamos al nivel sur global y como 8 ser un apoyo público para proyectos y empresas sociales para que puedan acceder a los fondos de recuperación para apoyarles para hacer este salto de escala y permitir realmente crear trabajos de calidad y avanzar en nuevos modelos económicos y sociales esto ha sido como la primera propuesta proactiva en marzo ahora hemos visto que básicamente ya está repartido el dinero ahora lo he puesto al 8 básicamente porque digo bueno igual algo de dinero lo van a recibir los municipios algún dinero va a llegar pues bueno de lo que queda del dinero que no captan las grandes empresas para sus mega infraestructuras pues por lo menos seguir insistiendo a lo que es la administración pública que se siga apoyando esos actores pequeños que podrían tener proyectos o elaborados hacer proyectos realmente transforma de horas y con esto mira justo y 30 nos queda media horita dejo aquí dejo compartir y si María Luisa yo mi propuesta ahora es ronda de preguntas pero me gustaría que que si tenéis preguntas perfecto yo me lo apunto vale pero sería muy bonito que cada pregunta también será relacionada con una reflexión sobre esas propuestas que habéis escuchado ahora igual pero también en la sesión de la Yolanda o igual también propuestas que os han salido de manera proactiva que se podría hacer en las otras sesiones que habéis tenido ayer y anteayer así para acabar con esa media hora también el seminario con una visión proactiva abro turno de preguntas a ver quién quién se anima hola yo me voy a animar pero a una pregunta nada más Nicolás y además aprovecho para saludarte y presentarme ya que no he podido hacerlo al principio soy miembro del patronato de economistas sin fronteras bueno tu presentación ha sido muy ilustrativa muy sugerente muy interesante pero simplemente tenía una duda una duda muy puntual que no sé si te he entendido bien en algo que has dicho es decir has dicho que la necesidad la contrapartida de reformas estructurales que se plantea por el plan de generación a España es única y que otros países europeos no se han planteado ahora no sé responde directamente o recojo algunas más preguntas y eso si alguien no quiere reflexionar ahora pues también 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 podéis los que no tenéis posibilidad de usar micro también por el chat y yo me encargo de leerme las cosas a Nicola bueno pues aprovecho entonces para una mínima reflexión en fin muy poco original y muy poco interesante realmente de todo lo que has dicho se desprende algo en lo que yo creo que coincidimos muchos y me imagino que todos y todas los que estamos en esta reunión y es que bueno seguramente el plan de recuperación pues va a poder ayudar a la recuperación económica española y que va a servir para en fin para solventar algunos problemas pero que efectivamente se han dejado de plantear muchas cosas que hubiesen sido necesarias y que hubiesen ayudado a reformular no solo el modelo económico el modelo productivo sino para ayudar a avanzar hacia una economía más justa más equilibrada más ambiental y que los fondos europeos hubiesen sido una oportunidad extraordinariamente oportuna para esto y esto yo creo que lamentablemente ya se ha dejado de hacer ahora lo importante cometemos que esto ya no se va a hacer lamentablemente yo creo que es muy importante algo que se comentaba en una de las conferencias de ayer que es muy importante que por lo menos el plan de recuperación se aplique con eficiencia se exige el cumplimiento con rigor a las empresas que absorben recursos porque lo más lamentable no es que se haya desaprovechado la oportunidad para un cambio en el modelo económico y en el modelo social sino que además el plan se aplique mal y que esto conduzca a más problemas muchas gracias Nicola si yo también quería preguntarte Nicola mira y ahora voy a primero voy a comentar lo que preguntan por aquí los compañeros también Luis Romero vale pone ¿hay alguna posibilidad de que estos fondos lleguen verdaderamente a la ciudadanía para recuperar de otra manera distinta más austera pero progresista que precisamos hacer desde los movimientos sociales para evitar que estos fondos se vayan a las empresas del IBEX existe alguna posibilidad de cambio yo justo también te quería preguntar por ahí porque es verdad que sobre todo cuando nos comentabas que ha sido un proceso claro también en una situación muy excepcional en la que igual estábamos nos ha cogido a todos como muy descolocado porque ha sido relativamente rápido y además como viviendo todos una situación de emergencia mucha gente incluso en lo personal y tú hablabas de que claro mucho y es lo que decía ahora José Ángel también mucho parece que ya está hecho entonces ¿qué espacio o qué margen tenemos para poder incidir sobre esos procesos que ya están en marcha? Nosotras entiendo muchas organizaciones sociales casi no nos hemos enterado ni de parte del proceso igual una gran parte de organizaciones que no estamos directamente haciendo seguimiento de eso nos estamos empezando a informar y a poner las pilas ahora entonces yo también como decía como proponía como preguntaba Luis por el chat eso ¿qué espacios podemos articular? ¿qué margen de incidencia hay? ¿por dónde podemos empezar? respondo primero a esas tres preguntas vale por parte primera José Ángel vos también encantada conocerte que el tema de la contrapartida el tema de la contrapartida es significante si es verdad porque en los otros planes nacionales no sale reforma pensiones como una de los elementos de los planes nacionales de manera como está presentado ahora en esas dos mil páginas bueno hay como componente para todo hay una componente sobre pensiones una componente sobre mercado laboral etcétera se presenta como una necesidad de reforma para ser más flexible el sistema económico para poder responder la próxima vez de manera más resiliente a próximos impactos crisis etcétera entonces la 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 narrativa el filo argumentario dentro del plan españa puede es como que es unos deberes que deberíamos haber hecho hacer más flexibles las pensiones aquí incluye privatizaciones de las pensiones también la parte laboral y el tema de la fiscalidad que eran como reformas pendientes de los últimos años que se querían hacer ahora sí que va a poner mucha presión política por parte del gobierno de sacarlo adelante la narración es de que vamos a hacer todo más flexible para estar mejor preparado para el futuro lo que son los detalles no lo mencionan no lo mencionan porque no es que la Unión Europea te dice que tienes que privatizar tanto porcentaje de tu sistema de pensiones no no eso son negociaciones que luego hay entre comisión y el gobierno igual te va apuntando a donde tiene que ir la reforma pero esto es una responsabilidad del gobierno de negociarlo dentro de los mecanismos democráticos y con el concrecio con los partidos etc entonces el relleno la interpretación final lo va a hacer en estos meses especialmente ahora primero es laboral que ya se está hablando mucho lo va a hacer el gobierno preocupa que está mencionado en el plan España puede o porque no debería haberlo puesto de mi punto de vista es una cosa nacional que eso son cosas que se discutan con los actores sociales y políticos dentro de un país y no debería negociar con la comisión europea esto es lo que quería apuntar y también como ya he dicho al nivel de la comisión la comisión lo utiliza efectivamente lo utiliza como una mina de hacer presión de que se acaba la esteberesía acabad la esteberesía porque si no no vais a ver un duro de la segunda parte de los fondos de este año y esto creo que es la parte grave pero repito el relleno el redactado final de esas reformas esto es responsable plenamente del gobierno de Pedro Sánchez porque si él por ejemplo decide luchar para una cierta enfoque de la reforma laboral lo puede defender frente a la comisión europea con algunos márgenes pero lo podría entonces aquí esto lo digo bueno va relacionado pero sí que al final es una decisión del gobierno lo que será al final los detalles pero esa necesidad genérica de reformas estructurales para aumentar la eficiencia de la economía que en cada país serían distintos no se plantea a otros países solo se le ha pedido a España esa es la pregunta vale vale perfecto si se plantea a todos los países europeos con lo que son las recomendaciones semestrales de que son las recomendaciones del consejo de ministro a los países que son bueno son recomendaciones pero en real son líneas son líneas políticas que tienes que seguir estos lo reciben todos los países específicamente entonces que igual a Francia hacen una recomendación más específica sobre el tema laboral que a España hacen otra recomendación a Italia hacen otra recomendación esas recomendaciones existen para todos los países únicamente en el caso de España estas recomendaciones o este compromiso de hacerlo de manera rápida y ligado a los fondos europeos eso ha sido como una decisión del gobierno no sé cómo ha podido salir esa reforma como un componente en un documento de reforma ¿no? ¿sí? vale luego lo que todo es el tema también bueno el tema de bueno Luis y María Luisa ¿no? el tema de de los espacios y márgenes de incidencia yo creo que bueno también coincido también con el con José José Ángel lo que dijo parece que está un poco el pez vendido lo que es la decisión sobre el reparto la decisión sobre el reparto ha sido negociado en los últimos meses no con la ciudadanía ni con los diputados ni con los gobiernos autónomos sino entre 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 las grandes empresas y el gobierno márgenes para mí en realidad para mí ya empieza una época más de denuncia entonces para mí ahora en septiembre ahora cada vez más van a salir los pertes por ejemplo ¿no? que también para deciros que los pertes deben ser según el real decreto ley inscrito en un nuevo registro estatal que gestiona una hacienda que no existe todavía que deberían haberlo publicado hace dos meses no existe ahora nos llega dinero y ni siquiera sabemos a dónde va a llegar el dinero solo sabemos que un perte que es el de la automoción pues ahora durante ese verano van a salir más pertes van a tener que inscribirlo en el registro y van a sacar poco a poco esos planes de inversiones y tienen que sacar en algún momento los nombres de las empresas implicadas y concretar los proyectos y dónde en cuál territorio se van a aplicar esos proyectos en el momento cuando sabemos la implicación al territorio estoy seguro que tendremos otro caso castor digamos ¿no? tendremos un proyecto que igual tiene unos graves impactos ambientales o graves impactos sociales que podemos visibilizar y coger casos emblemáticos igual también un caso emblemático los cuidados vamos a tener ¿no? para mí en septiembre empieza a ser un dibujo de los casos emblemáticos de proyectos que se financian con esos fondos que no van a absolutamente nada en la línea de una transición ecosocial justa desde nuestro punto de vista por ejemplo y planear una campaña más alineada con lo que son el tema de las denuncias y a largo plazo y aquí conecto creo que con Yolanda vamos a tener casos de dudas elegítimas otra vez proyectos financiados por los fondos o sea por corrupción ¿no? lo que habéis dicho que ahora hay que vigilar que se aplica bien el dinero pues igual no se aplica bien o por corrupción o por tipología del proyecto o por cómo se gestiona o cómo se no justifica o porque no hay transparencia etcétera pues habrá casos emblemáticos y estoy seguro que se generará otra burbuja de proyectos relacionado con deuda legítima que luego a largo plazo y hablo ahora de dos o tres años una campaña de pensar ya a largo plazo de tener la sociedad civil organizada movilizada y el público sensibilizado de que estos son proyectos que no queremos pagar la deuda si va bueno esto no apoya ni contribuye ni a una transición social ni justa etcétera pues es dinero que no deberíamos pagar si se genera una deuda si entonces Luis Romero también el tema lo de la ciudadanía yo lo veo ahora mismo bastante negro es que me sabe muy mal me sabe como decir esto me sabe mal porque tal como está construido el modelo y los problemas estructurales que nos hemos encontrado que ya sabíamos que son problemas estructurales ya identificados como el poder de una élite económica financiera que al final esos fondos tienen pinta que acaban en manos de pocos y los de siempre pues esos son problemas estructurales que es difícil resolver de un año al otro entonces ¿qué nos queda? pues nos queda la denuncia nos queda la visibilización nos queda la movilización para poder visibilizar esos problemas estructurales y hacer propuestas proactivas y decir pues aquí no este proyecto sí igual y pensarlo más a largo plazo desde la parte de la ciudadanía civil organizada una campaña más a largo plazo muchas gracias Nicola a ver si tenemos alguna intervención más alguien más se anima hola hola Nicoleta yo bueno más que pregunta un comentario o reflexión sobre eso de ponerle apellido verde digital que a mí me me preocupa mucho y no sé cuando lo mencionabas pues lo primero que se me ocurrió fue bueno lo que está pasando con las renovables por ejemplo todos los proyectos que están implantando en digamos en la España vaciada en entornos rurales y sabemos y sabemos que son proyectos de especulación es decir ahí ya no estamos hablando de generar energía verde sino de hacerlo de una forma pues eso especulativa un uso lucrativo de un bien común y comunitario como puede ser el campo para empezar y luego el sol y el viento y luego pensando en la digitalización pues se me ocurre no sé por ejemplo los bancos que cada vez más tienden a cerrar sucursales porque supuestamente todo lo puedes hacer online y entonces ahí también pues mi preocupación es que realmente estemos que finalmente vayamos a recortar servicios porque estamos obligando a toda la gente a controlarlo y a dominarlo todo por por internet y eso es por el lado de los servicios y por el lado de la economía verde pues eso de estar financiando megaproyectos que van en la dirección opuesta de lo que habíamos pedido con el tema de la energía verde es decir una energía una pues es una producción de autoconsumo una producción digamos a nivel comunitario y sobre todo empezar a pensar o a preguntarnos por qué todos los proyectos que hablamos ya de megaproyectos porque sobre todo el tema de los aerogeneradores estamos hablando de molinos muy altos muy altos y por qué no estamos pensando de poner placas solares en los tejados por ejemplo y sobre todo en los tejados de las grandes ciudades donde hay demanda de energía pues en Madrid en Barcelona solo por citar las ciudades más grandes pero estamos sacrificando y estamos pues eso haciendo un uso industrial del campo y ese campo lo estamos quitando a la agricultura y lo estamos quitando a la ganadería siempre decimos oye que queremos apostar por una ganadería extensiva pero para la ganadería extensiva necesitamos tierra y hay ganaderos muy comprometidos muy comprometidos que yo conozco sobre todo aquí en Euskadi que ya no se pueden permitir el lujo de alimentar al ganado solo con pasto que sería lo ideal es decir si hablamos de ganadería a cero impacto o vamos un impacto mínimo comer pasto sería lo ideal pero dice es que yo no tengo tierra es decir a mí me obligan por mucho que sea ecológico pero a mí me obligan a comprar pienso y entonces a lo que voy es que cuando hablamos de verde de qué verde hablamos y cuando hablamos de digital de qué digital hablamos y entonces volviendo un poco a lo mismo pues qué margen tenemos para ejercer un control sobre ese tipo de inversiones gracias gracias Nicoleta estaba paralelmente buscando el componente que hay un componente únicamente dedicado a lo que es la agroalimentaria para que veas también a cómo apunta esos fondos sobre el modelo del tema de la alimentación luego te lo te lo pongo aquí al chat también sí efectivamente el tema yo creo que aquí coincido contigo aparte ahora te doy la información así también puedes hacer una lectura si tienes ya digamos la dirección adónde va los fondos relacionados con la alimentación y con la agroalimentaria yo creo que es un punto muy importante que sacas el tema lo de lo venden como verde yo creo que por parte por lo menos de las entidades ecologistas se ha criticado mucho que la narrativa ha sido captada por las instituciones y se han llenado el tema de la transformación verde ahora es una palabra y un concepto que se utiliza desde las instituciones y desde las grandes empresas pero con un significado totalmente diferente a lo que utilizábamos nosotros cuando hablábamos de la transición verde yo creo que está muy bien que sacas este punto porque efectivamente cuando hablamos de movilización y de próximos pasos que podríamos entomar la 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 desmantelar la la narrativa mainstream es uno de los grandes retos que este año hemos intentado de sacar adelante que es muy difícil en el momento cuando una institución o las grandes empresas todas van en la misma dirección de venderte un proyecto de inversiones como que si fuera la solución para hacer mejor este mundo hacerlo más verde más inclusivo más social esto ha sido como se han vendido esos fondos europeos y siguen con esa línea narrativa dominante diría yo y es muy difícil hablar nosotros ahora desde esto no es transición verde porque nosotros queríamos que es un tema de la gobernanza es un cambio de idea justo como utilizamos el campo como producimos cuáles son las relaciones económicas sociales entre nosotros queremos dentro de ese proceso de transición verde pues toda esa parte está cero considerado y está muy captado ese concepto por lo que es la idea europea y transnacional de lo que es bueno la han captado ese concepto y es muy difícil ahora para nosotros explicar al público más general de que nosotros no lo vemos ni verde ni social porque 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 entonces yo creo que aquí enlazo con lo del momento de la denuncia a partir de septiembre octubre cuando sabemos qué va a pasar exactamente pues igual Nicoleta quieres seguir mirándote los proyectos que salen a nivel alimentario pues si sacas algún proyecto nosotros aquí en País Pasco tenemos como un megaproyecto de una piscifactería que van a meter no sé cuántos miles de millones de euros y va en contra de un modelo que deberíamos ser más pasado en la soberanía alimentaria pues igual es un ejemplo emblemático que se puede a través de esto explicar al público general de qué está pasando realmente con ese dinero ah y perdón Laura no nos querías hablar algo más que te había cortado en la parte de la introducción ¿o era Laura? Laura sí a Laura no la dejamos hablar al principio no sé si andas por ahí Laura si te animas pues cuéntanos ahora porque justo yo creo que era como un punto importante para pensar cuáles son los próximos pasos que tenías como una propuesta al nivel del territorio vasco a ver si está pues igual no está ay me sabe mal Laura que quería tenía ganas de escucharte vale pues igual algún otro otra otra aportación reflexión alguien más también para los que que estáis como más interesado en participar en esa red que tenemos sobre los fondos europeos Luis y también respondiendo a la pregunta también en el chat sí sí os voy a enviar a María Luisa la presentación para que lo tenéis y también el enlace del grupo telegram que tenemos donde básicamente es un es un grupo telegram coordinación estatal donde donde la gente vaya compartiendo ideas proyectos denuncias propuestas proactivas también todo relacionado con los fondos en sus en sus territorios así los que queréis a este canal así podéis hacerlo perfecto yo se lo paso a toda la gente que ha estado que se ha inscrito en el curso todos los los materiales os los mandamos estos estos días perfecto pues nada si nadie más se anima pues nada darte las gracias Nicola interesantísimo y que esto sea el inicio que no sé qué día es verdad que vienen tiempos pues de de ponernos las pilas y de trabajar para aunque parte de de las cosas estén ya decididas pero bueno todo lo que sea luchar contra contra las cosas que no se hace como nosotros creemos que deberían hacerse pues nada y que invitamos a todos y a todas pues eso a acercaros a organizaciones que desde diferentes espacios porque como decías tú antes es que además hay un montón de ámbitos diferentes que hay que presionar en fiscalidad en alimentación en cuidados en temas de energía o sea que es que los temas son infinitos y hay muchas organizaciones sociales haciendo cosillas así que nada muchas gracias a ti Nicola a toda la gente que nos ha acompañado estos días cualquier cosa tenéis nuestro correo y a ver si el año que viene ya sí en otoño vamos a empezar a hacer algunas cosas ya medio presenciales y a ver si empezamos a vernos las caras en ya lo que es físicamente no a través de las pantallitas muchas gracias perfecto gracias también a vosotras chao chao chao